Es otra vez. Vientos, señoras y señores, bienvenidos una vez más. No sabemos qué pasó con la señal, se nos fue la señal, entonces, pues, ahorita vamos a retomar, ¿no? El inicio de este programa. Bueno, pues, vamos a esperar tantito, dale para regresar, ándale ahí, y otra vez, no, no, ese no, ese no. Volvemos a compartir. Volvemos a iniciar el programa, bien, entonces, por aquí hay así, ahí se actualiza, y bueno, pues, a los que se acaban de conectar, ahorita habíamos empezado ya la transmisión, pero se nos cortó, se nos fue la señal, ahorita ya iniciamos nuevamente, y apenas íbamos con la presentación de cada uno de ellos, ahorita lo vamos a hacer nuevamente, pero pues ya vamos a avanzarle un poquito en lo que es la plática, este, ya estás, ya estás conectado. Vientos, bueno, pues, ahora sí, mi buen Memo, cuéntanos cuál fue tu acercamiento con la música, me estabas diciendo que desde chavo te gustó este rollo, y empezaste a comprar discos en las diferentes tiendas que había. Exactamente, porque desde chavo escuchaba la música por un tío que tengo, y siempre me veías con la grabadora de aquí para allá, la andabas moviendo de esas móviles de las chiquitas, para escuchar música, pero realmente los inicios eran de mi tío que le gustaba el rock, o ya Radio Capital, la Pantera, la Red Universal, entonces, odia ese tipo de música de rock. Siempre un familiar mayor es el que induce a los chavos, ¿no? O lo ves, o se te queda grabado algo. O te empiezas a decir, ya oíste esta rola, y tú ni las conoces, y empiezas a identificar las rolas, y dice, sí me late, y te empieza a latir el rollo del tío, del primo, o del hermano mayor, ¿no? Sí, 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 siempre pasa normalmente así. Cuando ibas a comprar tu música, ¿te acuerdas qué discos eran? ¿Cuáles estaban de moda en ese entonces? Mira, realmente ya cuando empecé, yo me acuerdo una anécdota que se me quedó así muy grabada, ahí donde ahorita vivo, había una escuela de monjas, y de repente dejaban hacer algún evento o otro así de sonido. Este, yo iba subiendo así por la calle normal, y así, como todos usaban las trompetas. Ajá, las Ratsons. Ahí yo todavía no tenía mi sonido, aclaro que todavía no tenía el sonido, pero yo al aire oí una canción de High Energy, y lo oí y dije, oye, esa canción está padrísima, y así por el oído me empecé a guiar, a guiar, y llegué, vivía yo ahí prácticamente cerca, eran dos, tres cuadras, llegué ahí al lugar en una escuela, me metí, y se me quedó grabada esa canción de High Energy, y pregunté cómo se llamaba el tema, y lo compré, porque me gustó la canción. Y por ejemplo, acá los hermanos, después de ti, ¿quién sigue? Ahorita, este, Gerardo. Gerardo, Gerardo, ¿cómo veías al Memo, este, de Chaval, de Chavalón? ¿Cuántos años se llevan, más o menos? Siete años. Siete años, entonces, cuando él se iba a las tocadas, tú todavía te quedabas a jugar, este... Sí, todavía. El bolillo y todo eso, ¿no? Eso, canicas. Canicas. Ajá, sí. ¿Sí? Bueno, realmente, como a los... Bueno, antes de tener el sonido, yo me llevan a un evento, un evento de un sonido, sonido de la zona, y la primera vez que me llevan, pues, yo tenía dos años y medio, más o menos. Ajá. Este, entonces, yo llego al sonido, ese está, y veo una bola grande, ¿no? Y dije, se están peleando. Ajá. Y ahí llego, chapadito, y imagínate, a mi edad, pues, más chapado con la gente que todo. Entonces, yo llego y me meto así, ya sabes, hasta adentro. Nos aprecia. Y yo veo bailando a un chico. Ajá. ¿No se ve, no se ve, este... Sí, bueno, sí, ok, a ver, ahí está, es que nomás ahí, ajá, no se veía, pero ya, ya se ve. Vemos, este, que ya llego ahí a la bolita, veo a, está la bola, yo imaginándome que era una pelea, pues veo a un gran bailarín, ¿no? O sea, ya ibas al chisme, a los chingadazos, ¿no? Y yo ya, cuando vea, pues veo a un chavo que está bailando muy bien. Ajá. Entonces, digo, uh, o sea, qué, qué padre, ¿no? Eso es lo que me llama primero la atención y lo que, de que él compraba. La música. La música, porque era lo que, que escuchaba yo. Cuando él compraba la música, me imagino que llegaba a la casa y decía, a ver, mire, ya traje esta, esta rolita. Y se juntaban los hermanos, ¿te pasó a ti? ¿Este mi buen Fer? ¿Igual? No, él estaba en pañales todavía. ¿No estabas en pañales? No manches, sí. No tanto, pero sí. Todavía no teníamos el sonido. Ajá. Sí, todavía no. Ok, sí, no digo, todavía no tenían el sonido, pero él llegaba con la música, me imagino, con sus discos y a ponerlos y, ¿qué onda, no? Sí, pero no había eso, como dices, de que vengan a ver lo que traje, no, todavía no había eso. Ah, ok. O sea, los compraba él de gusto de él, pues la música, de cierta forma, la puse uno por él. No los prestaba también. Ajá. Exactamente. O sea, era el escuchar la cantana. El escuchar, él llegaba con sus rolas y las ponía. Y fue la transición de la música disco al high, donde nosotros vamos a ir, pues empiezas a escuchar esa música. Ah, ok. Acá el cuñado, ¿verdad? El cuñado ya, sí. ¿Cuántos años ya de matrimonio o qué? ¿Cómo está el rollo ahí? Ah, pues las fechas no me acuerdo, pero ya más de 30, eso sí me acuerdo. Más de 30. Porque mi hijo, el mayor, tiene más de 30 años. ¿Tú ya los conociste cuando ya tenían el sonido? No, no, no. No, ellos son mis amigos desde chavitos. Ajá. Desde la banda, o sea, desde que andábamos yo creo que en primaria, ya éramos vecinos, éramos amigos de la cuadra. Ajá. Ajá. Un tiempo nosotros, este, por cuestiones familiares nos salimos de Contreras, ¿no? Nos fuimos, pero mi hermano Fabián, que también es DJ, detrás de mí siguió, no pudo venir. Ajá. Este, nos veníamos todos los fines de semana, los viernes, porque la escuela, o sea, no, este, seguíamos en la misma primaria, ahí la de la de la colonia El Toro. Ajá. Y los fines de semana les pedíamos permiso a los papás, ¿no? Si nos dejaban, este, quedarnos en la casa de mis cuñados. Ajá. ¿Para qué? Pues para que el sábado, pues, o el mismo viernes se había alguna fiesta. Fíjate, desde la primaria ya andábamos. Ya andaban en desmadre. En fiestas, ¿no? Ajá. Obviamente en antros no nos dejaban entrar, pero las fiestas de 15 años, bodas, o cualquier evento por ahí, pues ya, nos íbamos. Pero nunca perdimos el contacto con ellos, o sea, a pesar de que nosotros nos fuimos, este, no muy lejos para allá por la unidad de independencia, seguíamos todos los fines de semana, este, conviviendo con ellos, siempre, siempre toda la vida, o sea, desde chavitos, siempre fueron, este, fuimos amigos. Muy amigos. Muy amigos. Muy amigos. Sí. Ok. ¿Qué nos puedes contar tú, Fer? Que te acuerdes, tú estabas más chavo que ellos y, este, y también te empiezan ellos a inculcar la música, ¿no? Sí, pues es que, bueno, comenzamos a escuchar a mi cuñado, a su hermano, a mi hermano. Ajá. Pues te va entrando todas las ganas y todo. Pues pues comienzas allá a agarrar las cosas. Ajá. Y vas agarrando cosas de uno, del otro, del otro. Y ya luego los comentarios, o que te ayudan los, este, las recomendaciones, ¿no? Ajá. Todo eso ya, este, pues tú ya vas sacando lo que te gusta, lo que tú quieres absorber. ¿Cómo fue, antes de empezar con esto de la música y del sonido y de las mezclas, todo, ¿cómo fue tu niñez con tus carnales? Pues era de siempre estar jugando fútbol, normalmente. ¿Eran futboleros? Los futboleros, sí. ¿Qué eran? Son. Son. Tenemos un equipo. Ah, ¿tienen un equipo? Y se llama, ¿cómo se llama? ¡Mamá! Bueno, realmente no le pusimos como tal el sonido porque queríamos que no se, se relaciona un poco, le pusimos Inter, Inter, no sé qué, pero al último de Flair con la vibración. Ajá. Pero como todo el mundo te conoce, los de Flair. Los de Flair, los de Flair. ¿Y son buenos los de Flair jugando fútbol? Sí, eso es bueno. ¿Sí? Que te lo diga. Más o menos ahí estamos. ¿De qué la juegas? Pues, bueno, ahorita terminé jugando, bueno, terminé jugando de portero más. ¿De portero? Pero empecé jugando delantero y defensas, bueno, defensa, cualquier producción de defensa. Y eran chidos esos, me imagino que eran, yo también lo viví, ¿no? De salir a la calle, sales a la calle con toda la banda y empiezan las retas y a jugarle y todo, ¿no? Sí. Todo, cuando son las vacaciones de la primaria o secundaria. Exacto, sí. Todo era un niñerío, ¿no? Un chamaquerío en la calle. Así eran ustedes. En las competencias. A mí no me tocó tanto, bueno, jugar casi con personas de mi edad, sino con ellos, con todos, bueno, los que se juntaban ahí, que eran más grandes que yo, entonces me la pasaba jugando con ellos. Y así jugábamos fútbol, todas las noches, ahí del diario. ¿Cuántos hermanos son? Ocho en total. Ocho en total, ¿hombres? Cinco hombres y tres mujeres. Sí, bueno, si no, ¿cómo fuera el cuñado? Sí, ahí sí estarían, nos metes en un predicamento. Cinco hombres, ¿cómo eran los, quién era el más desmadroso? ¿Quién lloraba de todo? Porque no falta de que, mamá, ya me hizo esto. ¿Quién? Pues en sí, yo era el más latosón de todos. Ajá. O sea, en el sentido así de todo y un poco más del chillón de todos. El consentido, el consentido. El chillón, el desmadroso era, lo tenía todo, ¿no? Sí. Sí. Acá de este lado, ¿qué nos puedes contar? Uy, no, pues yo, mi infancia, yo crecí ahí en la colonia de doctores. Ajá, en la doctores. Obviamente en la colonia de doctores, ahí es ahí donde inicié mi infancia. Ajá. Este, y también igual, lo mismo ahí poniendo piedras como portería y jugando. Eran chidas esos, esos, este, esos partidos de fútbol. Así es. Tú eras el gordito que se llevaba el balón y se encabronaba todo, ¿no? ¿Qué crees que el poquito apenas me empleé, pero... ¿Así? ¿Eras flaco? Muy delgado. Ajá. Ya sabes que es el gordito que es el dueño del balón. Ya se chingaron. Ese es el portero. O el portero, ¿no? El niño es huevo que era el balón de él. Exactamente. Él lo compraba. Oye, y ahorita hablando de esa niñez, este, de esos años mozos, ¿no? ¿Cómo te llevabas tú con tus hermanos? ¿Cómo eras tú? Mira, este, siempre nos hemos llevado muy bien. Ajá. Tenemos un carácter muy, muy fuerte todos. Ajá. Este, a veces en los eventos la gente nos ve que no nos conoce y los comentarios son de se ven bien en los hogones, bien gruñones, son bien logros. Pero no, somos bien chidos, la verdad, bien chidos, nada más que... Se meten en su papel, ¿no? No, tenemos una imagen muy seria, muy rígida, entonces a veces la gente lo toma así, pero digo, normal, somos buena onda, somos chidos, nos llevamos muy bien. Obviamente, por ejemplo, te puedo decir que en un partido, si algo no está funcionando, no sale bien, pues es el griterio de tú, güey, no, es que tú, cabrón, es que ya échale, tú la estás calabaseando, pero gritando, no sé. Eso dura toda la semana después del partido. Y los amigos a veces en el partido ya nos conocen, nada más nos dejan que nos alegremos ahí ya después ya empezamos a echar, ganamos y todos se tranquilizan. Ajá, todos se tranquilizan. Todos relaxan. Bien, entonces acá la última generación, el más morro, ¿no? Sí. ¿Cómo ves acá toda la dinastía? Son bien dinajones todos. ¿Sí? Yo soy el más tranquilo. Más tranquilo y el más borracho, güey. Yo ni tomo. No, no, la verdad sí es de los pocos que toman la familia de Comodillo. ¿Quiénes, ustedes toman, ya no toman? No, no, no. La verdad la mayoría... Aquí sí te he visto dos, tres días y... No, no, no. Y a lo mejor se toman. Lo soñé. No, a lo mejor se toman, no, de repente una con un amigo o algo, pero así, tanto como tomar, ¿no? No, aquí mi sonido Lalo sí es el que ya agarró la bandera de que le gusta tomar. Y a los eventos, porque luego lo hace mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años no se usaba el vino, no había bebida. Entonces la gente iba en sus cinco sentidos a cotorrear, a bailar. Digo, estamos hablando en los sonidos. En los antros de discos, pues sí lo hacía la gente. Ah, sí, sí, sí. Pero en los sonidos no se vendía bebida por muchos años. Nosotros prácticamente de los 37 años que tenemos, prácticamente te puedo decir que estamos hablando casi de veintitantos años, si no fueron 22, 23. Este, sí, fácil, fueron como unos 25 años, estamos hablando, 24, que tocamos sin venderles bebida a los chavos, era pura agua, refresco, dulce, eso. Ajá, todo sano. Y tiene poco, realmente 13 años que usamos la bebida de vender y todo. Y te das cuenta que todo también es diferente. Todo ha cambiado, ¿no? Todo cambia en ese sentido. Yo fui borracho cuando estaba chavo, me imagino que todos fuimos, probamos. Es que, ¿qué crees? ¿Tú no? No, o sea, sí, pero veas de cuenta de que tómalo y lo pruebas y no sabe rico, ¿no? Ajá. O sea, no fumo, no tomo, no fuma, no toma. No manches, pero tampoco. Aprendan, cabrones, todos los niños, los borrachos. Mis cuñados, los Nava, ellos sí no toman. Y mi otro cuñado que es mayor que Memo, Petos, si nos está viendo un saludo. Ellos no toman. Ahorita ya se avientan el pruebe, pero nunca tomaron. De los que sí, es mi cuñado Aure, ese sí fue el borrachito. O sea, que este güey se está tomando todo lo que no se tomaron ustedes, ¿no? Sí, la jabita. ¿Qué pasó, carnal? Nada más, me tomo una, nada más. Una botella, ¿no? Y agarro la bandera de ser más enojón. Sí, también el ser enojón. El que más se enoja es mi tío Memo, siempre se enoja, hasta en el fútbol. De todo, se enoja. Hasta ahora lo parecido de Memo. ¿Ya lo rebasó? ¿Ya, ya lo rebasó? Ok, ahora sí, cuéntame, ya compras tus discos, te empiezas a enamorar de la música y por qué del high energy habiendo otros géneros, ¿no? Ok, pues ya cuando yo, o sea, yo escuchaba primero algo de rock y todo eso, después hace algo de rock urbano, pero no me acuerdo en qué momento fue la transición, digo, en qué momento exactamente hicimos la transición. Ya cuando yo compraba los discos, era música disco que empezaba. Ajá. A nosotros nos tocó, la verdad, un cambio muy padre, que fue el cambio en el 83, la era de la música disco que ya iba de salida. Ya había salido prácticamente porque ya tocaba Lime, Patrick Cole. Se estaba transformando la música disco. Entonces ya era el cambio de la música disco al high, nos tocó ese cambio, pero yo los discos ya la mayoría era high air y reina de todo, entonces eso que iba saliendo. Ajá. Con el high que iba a entrar en el primer high, entonces este, no me acuerdo en qué momento hice yo ese cambio, pero los empecé a comprar y precisamente cuando empezamos el sonido, cuando empezamos, se hace el sonido, los discos que yo había comprado fueron los que utilizaron para poderse tocar. No necesitamos de, voy a conseguir discos, a ver quién tiene, quién compra. Ya tenías tu colección. Con lo que tuvimos, con eso se tocó, de los que íbamos comprando, pero primero fue gusto, no teníamos ni idea de hacer el sonido. Ajá. Salió por alguna cuestión ahí. Fíjate, la mayoría lo sueña, lo imagina y lo piensa, ¿no? Ajá. Hasta ser DJ, ves a alguien, como dices, o vemos algo y nos atrae. Yo sí iba a las tocadas, iba a las fiestas, normalmente habían sonidos, eran en casas, en patios. Ajá. No íbamos a antros, sino a fiestas o a eventos atardeadas desde ese tiempo. Y este, y sí iba, veía los sonidos, pero a mí en ese momento lo que me gustaba era la música y bailar. Ajá. Ya sabes, llegabas y a bailar como trompo toda la fiesta y todo eso, y acabas y vamos a descansar. Entonces no teníamos la idea de un sonido. Esto surgió por, por una cuestión que también se dio en la vida y a veces esas cuestiones te marcan y te marcan un camino. Ajá. Este, eh, teníamos un amigo que era un sonido salsero, nada que ver con nosotros. Ajá. Y nosotros siempre lo hacíamos así como, pues, este, la plática, abrimos y hablábamos, él nos hablaba de la changa y nosotros le decíamos, no, ¿cómo crees, poli? Y él nos decía, ¿qué es poli? No, pues, eso es un super sonido. Y así era la plática. Y surgió esto porque un amigo tuvo una fiesta que andaba con nosotros y nos decía que le echaramos la mano con este amigo para que tocara en su fiesta que, pues, que le cobraba barato, ¿no? Ajá. Y ahí ya sabes el memo, vamos a quedar bien. Y oye, ¿cuánto nos cobras? No, pues, ¿qué tanto? Voy y le digo al amigo, oye, ¿tanto? No, pues, este, más barato. Oye, ¿qué más barato cuánto? Pues, tanto. Y yo conmigo, ¿qué tanto? ¿Cuánto dinero tienes entonces ya para quedar bien? Porque, pues, eso. No, pues, no tenemos dinero. No, ayúdame. Terminé yo pagándolo. Ajá. Yo, yo de mi dinero, porque me arreglé con él ya lo que nos cobraba para que fuera a tocar. Ajá. Entonces, ya se hace la, era una tarea de los chavos de la secundaria de una actriz, estaba ahí cerca de la casa. Y, pues, para no hacerte tanto el cuento, pues, ya quedamos de, vamos a la fiesta. O sea, yo ese día fui nada más con un amigo. Vamos allá, pues, vamos a la tarea ya cuando lleguemos, a la hora buena, ya sabes, a la hora que esté todo bien. Porque iba a empezar en la tarde y iba a acabar hasta las 10.11. En esos tiempos no acababa muy tarde una fiesta de ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces, llegamos a las 8 de la noche, que ya esté lo bueno. Y vamos llegando, van saliendo dos chavos y les decimos, ¿qué tal está la fiesta? Dicen, no, está pésima. Estamos ahí como 3, 5 personas. Cuando supuestamente iba a ir toda la secundaria. Y, o sea, ya sabes, te imaginas una super party, ¿no? Y salen los chavos y dicen, no, dice, pues, no, vamos a ir como 3 menos allá afuera y está pésima. Dicen, nosotros ya nos vamos. Y nos quedamos viendo así como tú y yo ahorita, yo y mi amigo, pues, ¿qué hacemos, güey? ¿Entramos o no entramos? No, pues, no manches, no, güey. Ya estamos así cuando regresamos y vienen dos chavos así de adelante de la calle que estamos, así hacia acá. Digo, ¿cuánto que esos chavos vienen para acá? Dicen, sí, pero sí nomás seguro. Ya van llegando los chavos y nos dicen, oye, ¿no sabes quién está tocando? No, pues, un amigo así, tal y tal. Dicen, oye, ¿tú lo conoces, sí? Y me dice, oye, dile que si hacemos una tocada. Pues, yo me quedé así de, ¿cómo dile, no? Porque me dijo así como, pues, güey, dile que si nos aventamos una tocada. Yo dije, entreme, dile, pues, güey, tú, güey, dile, ¿no? Yo así lo pensé. Digo, no, mira, métete allá adentro, el chavo se llama Fidel. Y dile que, pues, ¿qué quieres tocar? Y ya se metió. Y me dice mi amigo, oye, le hubieras dicho que sí, nosotros tocábamos. Y le digo, ¿cómo vamos a tocar si no tenemos nada? Para esto él tenía un tío que tenía un grupo, tocaba música tropical y todo. ¿Nos escucha? Sí, ¿no? Tocaba música tropical y todo. Y ya habíamos ido a una o dos fiestas con él. Y entonces él me dice, no seas tonto, le hubieras dicho que sí, tocábamos nosotros. Le digo, ¿y con qué? Y dice, pues, le pedíamos el equipo a mi tío. Y dije, no, ¿cómo crees? Está loco. Entonces, en eso que estábamos hablando, vuelven a salir los chavos y me dicen, oye, me dice este chavo que te diga a ti. Y yo me vuelvo a quedar así. Pues, estaba medio loco. ¿Tan loco, no? Pues, así no es la onda. Le digo, no, mira, pues, es que yo no soy del sonido. Él es nada más mi amigo, yo lo conozco. Pero, como era también de cumbia, yo decía, no, pues, a mí no me gustan las cumbias. Le digo, no, tú platica con él y ya habla. Dice, pero me dijo que hablara contigo. No, pues, métete y ya le bate con él. Se vuelven a meter. Y me dice, me digo, es que le hubieras dicho que sí. Te digo que nosotros le pedíamos el equipo a mi tío. Le digo, no, pues, yo no sé nada. Y ni tú. Bueno, ya pasó. Y en lo que estamos ahí, vuelven a salir. Oye, es que me dice que me arregle contigo. Entonces, ya cuando me dijo la tercera, dije, a ver, ok, sí, lo hacemos. O sea, ya me entró la de volada. Y te calentaste, ¿no? Sí, lo hacemos. Ajá. Lo hacemos. Ajá. Y, este, y entonces, este. Por ahí, pues. Pues, ya, ya, este, me dice, bueno, oye, ¿qué hacemos? Le digo, ¿cómo se llama tu sonido? Él se llamaba Asia. Ajá. El sonido se llamaba Asia. Obviamente agarraron el nombre de. ¿Sí se escucha? Sí. Ahí está. Ajá. Es que por ahí nos dicen que no se escucha, pero sí. Si quieres, hablamos también un poco más fuerte. Ok, entonces hacemos. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, este, lo que sucede, que ya platicamos, y me dice, sí. Dice, mis sonidos se llaman Asia. Ajá. Nosotros, imagínate, ok, vamos a ponernos de acuerdo. Yo tenía un amigo que tenía un squash, ahí, precisamente cerca. Y me dice, ok, sí, pero ¿dónde lo hacemos? Le digo, pues, yo tengo aquí un amigo de un squash. Vamos a ponernos de acuerdo para el próximo viernes. Ajá. Ok, entonces quedamos más o menos en eso. Y me dice, ¿cómo le hacemos? Yo le digo, me mandas tu logotipo. Yo trabajaba en una, en ese tiempo, en una empresa donde había una copiadora. Yo era, este, office boy mensajero. Ajá. En esa empresa. Entonces, lo que se me ocurrió, dije, yo hago la propaganda, y en lugar de irme a comer, saco copias. Ajá. Yo lo hice con pluma, con una, con unos recortes de unas revistitas, de esas, hasta cartitas de amor. Ajá. Salió una muñequita ahí, con esas de amor, le recorté y le puse desgracia. Ajá. Este, lo hice con pluma, con una pluma, un lápiz. Ajá. Y, y te juro que lo hice en cuatro, dos y dos, y copia, y no salía a comer ni a sacar copias que no me viera toda la semana por poderlo hacer. Y de ahí surgió el sonido. Lo hicimos de improviso, te digo, eso no fue planeado realmente, no fue, no fue soñado. Ajá. Pero de ahí surgió la, la idea, y de ahí se dio porque la tocada era la otra semana. Se hizo en un viernes, fuimos a ver el squad, nos dieron chance, entonces ya trajimos los, los aparatos de, del grupo. Eran aparatos de grupo, era una consola PB de 12 canales amplificada, que eso sí, los bubbles eran originales, eran en Vega. Que realmente en ese tiempo, cuando empezamos, la mayoría de sonidos que tocaban eran con dos waflecitos así pequeños de estéreo. Ajá. Bocinitas de estéreo, los colgaban hasta con lazos y cuerdos. Ese era un sonido. Ajá. Dos o cuatro, los sonidos discos que yo vi, los salseros pues eran sus roperos, sus trompetas. Pero el sonido disco utilizaba por lo general gradiente. Exacto. Y sus wafles caseros. Eran amplificadores caseros, con wafles caseros, exactamente ese era un sonido. Ajá. Entonces el sonido cuando llegó, pues él llevaba wafles caseros, no sé, yo digo, yo en el momento no sabía, yo vi wafles y ya, porque te digo, yo no tenía la idea de equipo de nada, ni lo había soñado. Entonces llegamos y sí, pues cargamos, sube esto, lleva esto, vamos a poner esto. Y empezaron a acomodar todo. Vamos a acomodar todo, ¿quién va a mezclar? Mi cuñado dice, ¿quién va a mezclar? Él dice que él no sabía, obviamente. Este, los discos, la tornamesa de un escenario que nosotros teníamos, con otro de otro amigo, que no tenía ni pitch, era de pura banda la tornamesa. Ajá. Entonces imagínate, que te cuente la historia de que él es DJ, te vas a sorprender de lo que hacía. Ajá. Porque no tenía ni pitch, eran agujas de las viejas, de cristal, creo que se llamaba. Sí, de diamante. De diamante. Ajá. Que te alcanzaban a escuchar un poco más duro que las de orá, y tenía que poner el oído para poder mezclar. Sin audífonos, porque también el aparato que teníamos no te permitía escuchar la canción de adentro. Ajá. Como las mezcladoras no van para DJ. Sí, 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 pues era un equipo casero, que no estaba, este... Bueno, no era casero, porque la consola era de grupo, te digo. Sí, era profesional. Profesional, pívida. Ah, ya, sí, 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 perdón. Pero el problema de esas consolas, como muchas de ahora, no puedes escuchar la canción que está interna, sino lo que está afuera. Exactamente. Para que cualices, más o menos, teniendo la canción de cómo te está lleno. Sí, 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 sí. Entonces no podías escuchar como el DJ, la de adentro que vas a mezclar. Obviamente escuchas la de afuera, pero tienes que escucharla con... Es diferente el sistema de una consola a una mezcladora. Normalmente. Exactamente. Que nos cuente esa parte, ¿no? Porque tú también viviste esta parte. Sí, 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 exactamente. Eran cuates todavía. Sí, éramos este... Todavía no te andabas acá. Sí. Con la hermana. Sí. A lo mejor ya... Ah, güey. Convienzan. Ya están luchando, ¿no? Va a decir, ah, cabrón, desde ese entonces... Ah, te platico. Bueno, este amigo que te platicaba, Memo, y mi cuñado Aure, que él no participa mucho en el sonido, no participó, nos íbamos a tomar la copa ahí con este muchacho. Y yo le inculcaba, le decía, oye, conecta dos tornamesas. No, no, no. Porque yo quería hacer mi... ¿Ya tenías la noción de lo que era un DJ o mezclar? Me gustaba. Este... Escuchaba a estaciones de radio. Y en la casa de mis papás, en una consola, con una grabadora, escuchaba una estación y acá escuchaba la otra. Y ahí yo hacía mis mezclas. Cada quien hacía ese tipo de mezclas, ¿no? Bueno, los que llevan muchos años se las hacía. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, yo me alucinaba, ¿eh? Obviamente, pensando en algún tiempo, este... Pues, no sé, a obtener o participar en un sonido, pero profesional. Tú ya estabas enfocado en que querías ser DJ y poner la música en algún sonido. Sí, sí, ya traía, creo que de, este... En la sangre, sí. Ajá. Entonces, este chavo, pues, nunca quiso, este... Poner dos tornamesas. Él ponía una cumbia, una salsa, y hasta que terminara, hablaba y así. Esa era su forma de él de tocar. Por más que le insistimos, mira, que no, este... No, no le gustaba. Entonces, ya cuando, este, invitan a Memo a un evento, fue cuando, este, se juntaron dos, de las dos tornamesas, ¿no? Pero, te digo, se tenía el evento y todo, pero no se tenía ni el nombre del sonido. Ajá. Había discos, pero bueno, no sabíamos si íbamos a, este... Nos la aventamos así. Sí, o sea, fue de que, como cuando armas el equipo, ¿no?, de fútbol. A ver, ¿sabes qué? Tú ponte allá. Vamos a... Tenemos una fiesta aquí, que... Y, este, unos amigos de los Archis, que a lo mejor nos están viendo, si no ya lo verán. Ajá. A lo mejor ni sabían dónde me estaba yo metiendo, pero bueno. Y no nos acordamos si lo hacía bien o no, porque eran los inicios. Ajá. Adicionalmente, yo no tengo la idea de cómo lo hacía en esos momentos. Me trato de remontar y sí, no, no, no ubico si lo... A lo mejor no lo hacía tan bien, digo, hay que ser sincero. Sí, no, no, no. Porque eran de banda, sin pitch, y tenía que poner el oído para escuchar la canción que iba a mezclar, imagínate, con la otra que ya estaba arriba. Entonces, la verdad, si te pones a imaginar, era un grado muy alto de dificultad para poderlo hacer. Ajá. Y, pues, me imagino que también a los inicios no lo hacía bien, pero la verdad, mis respetos porque para mí, él, en el sonido, es el, le decíamos hace rato en la plática que teníamos, que es el máster de toda la familia. Ajá. En la familia se divide en dos partes, que son primero Velázquez y luego los Nava. Ajá. Como DJ. Ajá. Y ya nada más externos, es Javier Lara, que nos acompaña, es un amigo que lleva muchos años con nosotros. Y mi, que viene a ser mi primo, ellos son, este, Orea y mi sobrino. En la familia son DJ, entonces, te digo, se dividen ellos dos, pero principalmente, ellos que iniciaron con, con esta cuestión. Diez DJs en la familia. Por ejemplo, tú que eres de la, de los últimos, ¿no? Sí. Tienes un gran peso, ¿no? Aparte, el nombre, el apellido Nava. Sí. Pesa ya un buen en todo lo que es la escena de, del, del, de los sonidos, de toda esta magia del High Energy. Tienes a, a Fernando, que, pues, es conocidísimo por todos lados. Tienes acá también a, eh, Gerardo, Gerardo, perdón. Gerardo, que también es, es, es Nava y es DJ. DJ, ¿qué, qué, qué sientes tú, o qué sentías tú al principio cuando decías, pues, voy a ser DJ. Seguramente te criticaban, ¿no? O ellos principalmente te regañaban, pero la banda externa decían, nada más, ahora, ¿a poco, ahora tú también vas a ser DJ? Pues, a mí prácticamente no me gustaba, no me llamaba la atención. Ajá. Vamos a hablar un poquito más fuerte para que nos hagan. A mí, la verdad, no me gustaba. Ajá. No, no me llamaba la atención, así como que mezclar, así. Bueno, aparte, yo, 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 yo que recuerde mi primer evento, este, tocaban ahí, no mal recuerdo, en la cama, le decían. ¿En el Estado de México? En el Estado de México. Ajá. Y se me cayó una escalera. Mi papá me llevó y se me cayó una escalera. Y de ahí, y de ahí ya no, ya no me volvieron a llevar. Porque, pues. Sí, no sé la escalera. Recuerdo que. ¿Eh? En Curhuacán. Fue en Curhuacán. No, fue en el de la cama, donde el Mayito bailaba, bailaba el Mayito. Por sea, de. El Mayito bailaba, de policía, tenemos un show ballet, que hay un cuate, el Mayito, saludos, se vestía de policía y bailaba, Beto, me acuerdo. De tumbón, y le volvieron a policía para bailar. Para hacer, sí. Ese que era el marimero. Y ya, pues, de ahí, pues, ya hasta mucho después, ya no, no recuerdo como tal, cuántos años tenía, iba a la primaria, mi tío Marcos, siempre, siempre se dedicaba a vender compactos en los eventos. Ajá. Y, pues, me los regalaba, ¿no? Me daba de high, me daba, me daba de él, mezclados de él, y, pues, no, no me gustaba. O sea, no, no. Me gustaban más de los que mezclaba mi primo Marcos, que fue ya de mi, de mi generación, el primero de los chavos. Ajá. Su hijo de mi tío Marcos, él mezclaba en ese tiempo, era el progresivo, el hard house, el, el use, a él le gustaba los ritmos pasados, el tecno. Y ese me gustaba a mí, y yo, mi primo Marcos me los, me los grababa, y me decían, órale, toma, ahí está. Y yo lo ponía en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi casa, en el estereo de mi papá, todo volumen. Y luego mi papá decía, no, 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 estos no. Y mi papá ponía sus cassettes, sus cassettes todavía grabados. Ajá. Y, no, me gustaba más el tecno. Hasta que ya después, una vez, este, mi tío Fernando, bueno, yo en ese tiempo ya nos, ya nos, ya nos, ya nos hicieron eventos de high. Hasta que hicieron un evento ahí en el Salón de la Pirámide. Y, este, fue mi tío Fer a mezclar, y me llevó, y nomás, estaba bien lleno. Y, pues, ahí me empezó a gustar el high en el yotea como tal. Y ya la espinita por querer mezclar. ¿Quién te enseña a mezclar? Mi papá. Ah, ok. Mi papá, bueno. ¿Él es tu papá? Ajá, Gerardo. Ah, bien. Yo le decía a mi tío Fer que me enseñara, y mi tío Fer, sí, luego, luego, luego. Y, pues, el que me terminó enseñando fue mi papá. Ajá, bien, entonces. Ahora cuéntanos, papá Gerardo, tú me imagino que te sabes la historia. Nos estamos saltando, ¿no? Sí. Un poquito para, para ver qué onda. ¿Te sabes la historia de cómo nace el nombre de Flirts? Sí. ¿Sí? Porque estuve en los, como tal, no, no, como si, vi esa acción, pero recuerdo que entre los discos que estaban ahí, mi cuñado, bueno, no tenemos nombre, pues, ¿qué nombre le vas a poner? Entonces, mi cuñado en un disco dice, ¿le pones así de Flirts? Ajá. Entonces, de ahí se toma el nombre del grupo de Flirts. Ajá. Pero el grupo de Flirts, bueno, era T-A-C-E-A-C-E-A-C-E-A-C-E-A-C-E. Y se inició de cierta forma así como de Flirts. O sea, se inició el nombre como el, como el grupo de Flirts, o sea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tomamos, tomamos el nombre de ahí. El le modifica poniéndole una D. La D, la apóstrofe y la S. Para que hubiera una diferencia, vamos, porque si agarramos el nombre del grupo de Flirts que existe de música de high, pero para que se viera un cambio y no se asimilara tanto, le pusimos la D en lugar de T. Con la D, la apóstrofe y todo. Como si fuera italiano. Ajá. La D con el apóstrofe, como si fuera italiano y agregándole la S que, pues, que significaba muchos o más o varios, ¿no? Ajá. Porque íbamos a hacer varios. Entonces, de Flirt, cuando no haces de Flirt, es como si fuera una sola cosa. Mariposas, coqueta, coquetear, o galantes, galantear. Ajá. Entonces, nos dijimos, pues, podemos hacer varios, agrégale también una S. Entonces, para que se vea una diferencia, como tal, con el nombre original. De ahí lo toma y de ahí se saca el nombre. Ajá. Y pues, si es, si es, este, bueno, hoy que lo, lo ves y lo, lo analizas, te sorprende de muchas cosas, ¿no? Porque no, como dices, no se planeó algo, que vamos a hacer un sonido, que yo pongo esto, yo pongo mil, yo pongo mi, mi aparato, yo pongo mi tonalista. No hubo tal eso. Ajá. Entonces, pues, fue así como en el momento de recabar todo. Y gracias a, de cierta forma, a la terquedad de este amigo de Rafael Salvati. Ajá. De su terquedad de, de insistir en que, que se hiciera, ¿no? Y de ahí, pues, fue el grupo de, de ciertas personas en ese momento que conformaron el, el sonido. Y, pues, obviamente todos los que nos juntábamos ahí, pero, pues, no sabíamos ni lo que era una RCA, ni lo que era conectar una bocina. O sea, realmente no lo sabíamos. Pues, tú ves unos bajos de Servin Vega de, pues, estaban a esta altura, bocina 18, y originales. Pues, era un sonidazo comparado con, con lo demás. Aparte, Servin Vega siempre ha sonado rico, ¿no? Sí, sí, por eso. Y la consola PB1200, una consola, en ese tiempo, decía el amigo que consiguió la consola, decía, no cabe ni en, ni en una combi cabe. Ajá. Sí cabía, ¿no? Pero por la dimensión, pues, uno está acostumbrado a ver cosas pequeñas. Las pequeñas. Entonces, te sorprendes hoy en día, yo también, en ese momento yo no analizaba cómo le hacía mi cuñado para mezclar, o sea, yo iba y ayudaba a cargar, ahí íbamos como, como africanos, ajá. De donde vivíamos, a donde sea el evento que eran dos cuadras, cargando todos desde ahí, cargando. No manches. Cargando, no, no, no con este, ni con diálogos, porque. No teníamos diálogos. Era cargando así, cada quien cargaba una cosa y llegábamos a instalar. Ajá. Era un sonido improvisado. En fuerza. ¿Cómo lo vivías tú, este, Fernando? Esa parte del inicio de The Flares. Pues, mira, prácticamente a mí en ese tiempo muchas veces no me dejaban salir. Ajá. Había este, pues, que sí me escapaba, cosas así, pero no, yo no, hasta el inicio, inicio, no lo viví completamente. Ajá. Luego, ahora sí que los veía de lejos y todo eso. Te quedabas en la casa, ¿no? Diciendo, ya se van a la fiesta y a mí no me dejan salir. Exactamente, sí. Sí, más o menos, sí, estaba muy chico. Estabas muy chico en ese entonces. Ok. Y, ¿cómo conoces tú acá a estos garañones? Híjole. A ver, cuéntanos, ¿vivías en La Obrera, ustedes vivían dónde? Vivían en La Doctores. En La Doctores. ¿Ustedes dónde vivían? Contreras, siempre hemos estado ahí, digo. O sea, de pueblo a pueblo. Sí. Creo que ni había camiones allá Contreras, ¿no? No, pues, realmente La Doctores me fue a mirar. Kikkon lanzaba una lanza para que nos subiera así. A la Colonia del Mar, y de la Colonia del Mar conocí, hice amigos, y un amigo que vivía en Contreras se fue a vivir allá en la colonia. Ajá. Y fue el que nos llevó a otro. Víctor. Víctor. Ajá. Si nos está viendo, como dice, si está grabado, un saludo para Víctor. Víctor Hernández. ¿El San Bernas? El San Bernas. El famoso San Bernas. Y es por medio de él, ahora sí que de los Bindes y de los discos, que nos llevan más o menos, estaba yo haciendo un cálculo más o menos como en un 92, 93, que se empecé de yo a ir a visitarlos a ellos, pero ya trabajar con ellos de más o menos como desde 2002 para acá. Ah, ok. Como los 18 años. Como los 18 años, más o menos, sí. 18 años, más o menos. Empieza esa fiesta de flares, bueno, ya le ponen el nombre al sonido y ya empiezan a hacer eventos o a cubrir fiestas, ¿cómo empiezas a hacer? Mira, realmente fueron eventos y gracias a Dios y por muchas cuestiones que se dieron, fue hasta cobrando, no fue gratis como la mayoría lo hace. Cuando empiezas algo así, un sonido que quieres que vaya gente, como sea, ¿no? El evento que te digo con esos chavos, el sonido se llamaba Asia, me dan el logotipo, pues era la portada de un grupo de rock que se llama Asia, y nosotros de flete, digo, luego con pluma, todo eso, ya se hace el evento y la anécdota bien chistosa de todo eso es que yo veía que ellos llegaron con amplis así, los pusieron así un montoncito, pues yo como los veía más altos, yo veía más que la consola, y yo vi más baffles, sí traían más chiquitos, pero yo vi varios y acá nada más eran dos, y se hace la tocada. Yo, nosotros cargábamos, llevábamos y me decía, pon eso, pon acá también, ellos llevan eso para acá y eso para allá, porque no sabíamos ni cable ni RCA, no sabíamos dónde iban, ¿no? Pero ya lo hicimos, y lo chistoso es que estos cuatro llegan con muchas cosas y todo eso, ponen sus cosas, y me dice, pues empiezan a tocar, y pues ya, pone música, bueno, en ese tiempo era Marcos, pon la música, empezamos a poner música y todo, y voy y le digo, oye, pues ya tocas, ahorita, ahorita ellos seguían movidos y todo, no sé qué pasaba, yo veía que estaban todos movidos y no sé qué nada, iba avanzando la noche, en ese tiempo las tocadas nada más eran de 7 a 11, las tardeadas, que eran domingo, eran tardeadas de 7 a 11, y ya son las 9, y yo, oye, ¿qué onda, ya te doy paso? No, este, sigue tocando, y ellos movidos, sacábamos por allá, moviendo, yendo, sigue le tocando, total, va a llegar el final, 10 y media, ya va a acabar la tocada, y voy y le digo, oye, ¿qué onda? No, este, discúlpame, es que nos falló, no podemos echar a volar el equipo, todo eso, no teníamos, haz de cuenta, como se hizo una mala tocada, no teníamos ni idea de seguir, hacer algo más, no sé, no se había prendido el foco para nada, entonces él me dice, mira, tuvimos muchos problemas, no pudimos tocar, dice, quédate con todo el dinero, que gracias a Dios, si entró mucha gente, porque te digo, como íbamos a los bailes, teníamos muchos amigos, y entonces empezamos a invitar, a invitarlos, y sí llegó mucha gente, me dice, quédate con todo el dinero, no hay problema, dice, pero anuncia que volvemos a tocar la otra semana, y pues yo dije, pues sí, sí, no, porque no, no iba a acabar, y no teníamos la idea de seguir, sino me dice, vuelve a anunciar la tocada, dile que volvemos a tocar, porque agarra la onda, nos falló todo, y tatatán, y anúnciale, quédate con todo el dinero, ok, ok, los esperamos aquí la próxima semana, otra vez hacia The Flair, tan, tan. Vientos. No lo vas a creer, vuelve a pasar casi lo mismo, pero esta vez ya estaban enojados, llegan con más cosas, y yo veo más, y yo dije, ah, chirrion, pues. Ya vienen bien armados, ahora sí. Yo me espanté más, dije, pues ahora estoy viendo más montones ahí, un poquito más de bocinas, y nosotros, pues igual llegas con dos, y creo que conseguimos a su otro bafle, que nos presentó otro amigo, pero yo veía más montón allá, y lo vi y no volvió a empezar, pero lo chistoso de todo, bueno, la neta, es que no volvieron a tocar, nos quedamos con todo el dinero, igual, ellos que vuelve a empezar, y que ellos moviéndose por aquí, por allá. No tocaron y todo. No tocaron. Pero entonces ya se me prendió el foco, dije, ah, bueno, ya vi que si había gente, que nos seguían, y pues como te gusta que la gente se divierta, se la pase bien, lo goce, pues dijimos, ok, ¿qué pasó? No, pues síguele, síguele, acabó la tocada, ah, pues los esperamos la próxima semana acá. Ya te seguiste. Y de ahí ya nos, ya agarramos el ritmo, o sea, yo ya iba entonces ya después un poquito con él a decir, bueno, pues si vino gente, si bailaron, si estuvieron disfrutando de la gente, se la pasó bien. Y si hay lana. Seguimos. Pues, ¿qué crees en ese sentido? Sí había lana, pero ahí también pasó algo muy chistoso. Ahí el, mi amigo Rafael, que fue el, era el más grande de nosotros, y era el que consiguió los aparatos, cuando empezó dijo, va a estar chido, porque lo que juntemos, lo que salga, vamos a ir juntando para aparatos, y tal, 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 pero acababa la tocada y nos decía, no, pues es que el equipo es de mi tío, y chin, sí va la lana. O sea, sí va la lana. Y pues al principio no ves mucho esas cuestiones de dinero. Tú ibas y te querías divertir, veías que la gente estaba bien. Nosotros llegábamos, nos cambiábamos, terminábamos de conectar, y a bailar también desde que empezaba, hasta que acababa la fiesta. O sea, lo hacían más por amor a la música. Pero la lana se iba para allá, a final de cuentas, hasta que llegó un momento que, pues, ¿sabes qué? Hablamos, oye, ¿no? ¿Qué pasó, Rafael? O sea, quedamos que era para juntar y comprar equipo. O sea, nadie quería dinero, sino quedamos que se iba a invertir, entonces, ¿qué onda? Y ya como que dijo, bueno, sí, vamos a ver. Y ya empezamos a hacer eso un poquito, de comprar un regulador, de comprar otro bafle grandote, así grande, como de grupo, de varias bocinas, cortarlo para que salieran dos bafles. Entonces, ya teníamos dos bafles más, y así empezamos, ¿no? Ya se dio un poco más en forma todo, se iba dando un poco más en forma. Ok, ¿qué les parece si mandamos saluditos? Porque hay un buen de banda conectada. Claro, sí. Si quieren mandar saludos, yo voy a empezar a leer algunos. Dice Alicia, que sí se escucha bien, Diana, sí se escucha. Ya les escuchamos y vemos desde Zona Norte, Tultepec, México. Saludos a The Flares High Energy, saludos desde Cataluña, España, para mis amigos del equipo The Flares, Juvens Manuel. Ah, sí. Bien, estos saludos hasta España. Está ahí en Calle Pino, que no está chismoso. Y nos está choreando, ¿no? Saludos a toda la familia Nava de Néstor Magaña. Saludos, Néstor. Mina Beatriz dice, hola, saludos a todos. Mariano Álvarez, no se pueden olvidar la tocada de Diciembre afuera de su casa. Ahorita nos cuentan eso. Todos los 15, 24 y 31. De 15, a vientos. Ya, ya, ya tienen años que no lo hacemos, pero así era antes. Saludos, La Magia The Flares, de parte de Scorpio69. Ah, super. Gabriel González, saludos Bandita. Abraham Gutiérrez, saludos para DJ Javier Lara. Saludos, Gabriel. Gabriel, Scorpio, faltó el perico, el perro y el gato. Faltaron los demás. Abraham Gutiérrez, saludos a La Magia The Flares. Saludos a DJ Lara. Saludos para Javier Lara. Son muchos, parecen banda. Parecen grupo de banda, ¿eh? De veras. Aquí un amigo que nos manda saludos de la Cama Discotec. Estuvimos tres años en el Estado de México, en un lugar todos los sábados. Le pusieron la Cama Discotec y estuvimos trabajando ahí todos los sábados durante tres años. Tres años. Entonces, mucha gente de esa parte de Halostock, pasando Indios Verdes 15 minutos adelante. Sí, sí, sí. San José Halostock ahí por azul y blanco. Ajá. Entonces, tenemos muchos amigos que todas se acuerdan y nos ubican como la Cama Discotec. De aquel lado. Pero era el concepto que le puso un amigo, la persona que manejaba eso. Carlos Arenas. Carlos Arenas. Un gusto haberlos escuchado a La Magia Disco de Flares en Centro Cívico de Santa Clara. Excelente evento. Saludos desde Mérida, Yucatán. Fernaba 2021 será presente La Magia. en la península, ¿sí? Ah, con... Es que ya no me... Con Gabriel del Polilla, que está organizando todo eso allá. Toda una empresa y excelente exponente del high. Ya se me fue también ese comentario. Es que son muchísimos comentarios, los están pasando. Bueno, la mejor escuela de Flares. Monsella, 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 incluso. Mándale un saludo. Ah, este, le quiero mandar un saludo muy grande a Roberto Rosas, el famosísimo Monsella, que es un amigo que nos consigue, la verdad, los anuncios de algunos amigos, artistas. Bueno, no amigos, de artistas que nos mandan. Ah, sí, los saludos. Sí, entonces me dijo, ahora tú me mandas mi saludo. Entonces aprovecho para Roberto Rosas. Ah, pues mándoselo, mándoselo ahí en la cámara. Un gran saludo. Nos tiene que juntar 50 saludos para mandar nosotros. Ah, huevos, sí. No, y es el que nos consigue los anuncios de los artistas, así que pues, un gran saludo también a este, a mi esposa Ale y a mis hijas Mitzi y Tseli y a su novio Miguel. Ajá. Y amigos que también nos pidieron muchos saludos. Mándalos, aprovecha. DJ Robles que también nos pidieron saludos. Allá tu esposa, este, boté en la cámara y dile. Ah, este Ale, mi esposa, mi amor, porque siempre me regaña, siempre va, si no me manda saludos. Sí, ya está. Ahora sí, ahí está, mi amor, ahí está mi saludo. Mi amor, saludos. Bien, entonces, a tus hijas y al yerno también, ¿no? Al yerno también. Ya también, ¿no? Me regañan, si no, faltó Miguel. Bueno, Miguel, ya sabes aquí. Pórtate bien, dile, pórtate bien, cabrón, ¿no? Sí, ya le dije que. El Imperio Disco, saludos de Flerce. Y bueno, pues, es mucha historia, ¿no? Si nos ponemos, ya nos pusimos a rascarle desde los inicios, pero ahora, pues, vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo, ¿no? ¿Qué les parece si, bueno, pues ya se empiezan a hacer las fiestas, empieza a crecer ya el equipo, ¿no? ¿Empiezan a invertir lana en bafles, en todo este rollo? ¿Y cómo es que empiezan ya a moverse a otros lados o a otras fiestas? Mira, llega un momento en que la situación se pone un poco medio drástica. Ajá. Porque cuando empezamos, ya sabes, tú, La Luz y Los Arches, unos amigos eran pelirrojos y Los Arches. Este, ellos, La Luz, este, por ejemplo, Marcos, en ese tiempo que era amigo, pues el DJ, yo pues dije, bueno, yo tengo mi tornamesa, los discos, cosillas así, y Rafael, este cuate de Salvati, que era el más grande de nosotros, y no me acuerdo quién más se me escapa de ellos, y Fidel, que era primo de ellos, el Chaggy. Ajá. Entonces, entre los cinco, quedamos de hacer algo bueno. Dicele este chavo, ¿cómo hacemos las luces? Este, en ese tiempo, era un pedazo de madera, los botes de leche, de chile. Como semáforo. Y los focos spot. Ajá. Y pues ahí abajo hay una zona residencial, nos llevábamos a los chiquitos, Ferardo, Fer, la motora. ¡Chíngate los focos! Pero subíamos, subíamos a los hombres y quita el foco y vámonos. O sea, hicieron, compraron el pedazo de madera, lo pintaron de chapopote para que el sol y el agua y todo eso. Hizo la conexión y para que prendieran y apagaran, fíjate, le sanó ya más tecnología en lugar de hacerle, como todos con su suister de clavos, eso. No, no. Dice este chavo, hay unas pastillas que le pones al foco y solitos van a estar prendiendo. Y sí, una pastilla cada uno que le metías ahí antes del foco y solitos, chin, chin, se movió. Entonces no necesitábamos todo eso que hacían los demás, ya no. Pues hicieron unas tiras, eso fue lo que hicieron de luces, unas tiras con focos para poder tocar. Y no sé si un strobo, una esfera. Ajá, algo pequeño. ¿Cuándo es, en qué momento se integra Fernando Nava a The Flares? Ah, pues mira, él es... Si quieres que me conteste también, para que participe el buen Fer, ¿cuándo te integras al sonido? Pues más o menos así de cuando empezó como al 86, 87, que comencé a agarrar las tornamesas, ya aprendiendo cosas de Marcos, de su hermano Fabián y de Gerardo. Y ya nada más, pues ya el que me terminó enseñando todo fue Gerardo. Sí, ya me decía, haz esto, haz esto, inventa tú lo que quieras hacer, tus mezclas, no se las copies a nadie, o sea, lo que tú quieras hacer. Y pues agarré un poquito más la escuela de, bueno, casi todos, de que tú tú no ensayar, sino agarrarlos así como, como iban, sí, ya vas a, bueno, ya vas aprendiéndole a agarrar la situación y aprendiendo, ahora sí que, pues conocer la música y ya aprender a, ahora sí que, como sé, a improvisar. Ok, entonces, para que me quede claro, el primer DJ de The Flares fue acá mi buen. En el 83. En el 83. En el 83. Y después, ¿cómo te nace a ti? ¿Tú fuiste el segundo? No, segundo su hermano de él, Fabián Velasquez. También le mandamos un saludo. A Fabián, Fabián. Ahí está saludando y te mando un saludo. Ok, él fue el segundo DJ de The Flares. Era de ellos dos, los que me, los DJ. Estelar. Aquí surge algo curioso, ¿no? Porque podrías decir, Gerardo es hermano del, bueno, ya hay un momento que el único dueño queda, ya quedé yo, como tal. Queda, vamos a decir, de Memo. Abrieron la altranza. No, 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 no fue así. Yo ya me entiendo, si está ya. Sí, sí, sí. ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? No, o sea, cuando se desintegra todo eso, ahorita que él te lo platiqué, se desintegra y ya queda en un momento él con la cooperación de mis otros dos hermanos, que empiezan a hacer algo ya independiente, quedando en la familia. Pero era chistoso porque dices, a ver, Gerardo, nada más hermano de Memo, ¿no? Pues podría mezclar y Memo decir, a ver, pues ponte tú en lugar de que se ponga mi cuñado o su hermano, ¿no? Entonces, pues eran dos DJs, entonces yo para poder mezclar, pues no, la verdad no, o sea, no tenía cabida porque pues mezclaba su hermano y luego le era el estelar. Ajá. Entonces surge el rock en tu idioma, que ellos no lo mezclaban. Ajá. A mí me gustaba el high, la música, la disco, vamos a decir, lo que fue el cambio, pero yo no tenía, vamos a decir, cabida en ese momento por esa situación. Acapararon los hermanos la cabina, ¿no? Bueno, algo también chistoso, pues en las fiestas, cuando tocamos en fiestas particulares, Ajá. De repente, pues voy al baño, ponte una cumbia en lo que voy al baño, ¿no? Y yo decía, bueno, que se tarde, que el té la pinche. Que le dé chorro. Sí, para que las quieran mezclar una cumbia, ¿no? Porque nosotros desde ese tiempo también las cumbias las mezclamos por el que lo hacía. Ajá. Cumbias mezcladas no eran. Cortadas ni cambiadas. Mezcladas. Mezcladas. Entonces, yo decía, bueno, que se tarde, que esté llena la pinche fila para que, pues me den chance, pues daba la tarea que, ya, ya llegué, quítate, ya. Sí, pues no, no tenía opción. Entonces, entra el rock en tu idioma y ellos no lo mezclan. Entonces, yo tuve que entrar por ese lado. Y chistoso porque llegó el momento que yo mezclaba en la obra estelar porque el rock en tu idioma... Entregó fuerte. Ya pasó. Pues lejos de yo, a ver, iníciale y ya quítate porque, no, ya a las nueve yo ponía rock en tu idioma porque era un ritmo que no, él no lo mezclaba, este, su hermano no lo mezclaba y yo sí. Entonces, me enfoqué de cierta forma en entrar por ese lado y, de cierta forma, especializarme un poquito. No especializar porque todo lo mezclamos. Lo mezclamos. La mayoría de los DJs de ahí de The Players mezclamos todos los géneros. Ajá. Entonces, pero me especialicé en el rock en tu idioma y algo de slam y lo que llamamos nosotros, bueno, slam-pong, como Billy Idol, Madness, The Pure, cosas así, ¿no? Entonces, esos ritmos que ellos no, no lo hacían, entonces yo lo, 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 lo hacía para tener cabida. Y así es como entraste a la, a la cabina de The Players, ¿no? Sí, 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 así es. Ok. Y acá, después le enseñas a, a Fernando. A Fer, sí, sí, claro. Él es el cuarto DJ de The Players. El cuarto DJ de The Players, exacto. Ajá. Entonces, bueno, Fer le empieza a gustar y, pues, dándole tips, ¿no? Este, no, pues, más o menos esto, así, así, así. Obviamente, pues, cuando te empiezas a dar gusto, te empiezas a observar, ¿no? El, el gusto, por ejemplo, yo, yo siempre digo este, el gusto por hacer una buena mezcla, lo tenemos por él, porque yo veía a él y él no hacía, este, mezclas de 16 tiempos, ¿no? Ajá. O sea, eran mezclas de 32, 48, 64 tiempos arriba. Entonces, yo digo, ay, o sea, pues, eso se oye bien, ¿no? Sí. Entonces, empiezas a tener un gusto por algo y tú lo empiezas a hacer. Entonces, obviamente, tú ya le puedes implementar tu estilo y, pues, entonces, yo le daba algo, tips y, pues, comentarios, esto no lo hagas, este, no, mira, tienes mezclas de otros, tú, ten tu creatividad y estas mezclas. Ajá. Búscalo tú y haz lo tuyo. Y, y cómo, este, por ejemplo, ya eran dos hermanos acá DJs y otros dos hermanos DJs, ¿no? Se da la transición, se da una transición. Ah, ok. Se sale él, por decirlo así, queda su hermano y ya voy entrando, bueno, todavía me tocó parte de mezclar con ellos, pero ya empieza él, vamos a ir a salir, se queda su hermano y yo, entonces, pues, sale su hermano y como la transición va a entrar con mi hermano. O sea, por situaciones, no porque vete tú o ya no quiero problemas, sino se van dando por situaciones de la vida y de cosas y cada quien conoce a mi hermana, ya se, son novios, se, se embarcan y ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces llega un momento en que ya no, ya no participa como DJ. Sí, se enojan los hermanos, ¿no? No, 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 porque nos conoce, somos amigos de muchos años, es decir, chavos como él desea hacer, entonces, este, el cambio se fue dando por naturaleza, por naturaleza y por cosas de la vida, salen ellos y entra Gerardo y Fer, o sea, en un momento estuvieron casi juntos, pero poco tiempo salen y se queda Fernando y Gerardo, y así se van dando, después entra mi otro sobrino que viene a ser hijo de él. Realmente los Velázquez son cuatro, son los, son los que son más bien en la casa. Ok. Este, no, otro hermano que tienen ahí, perdón, si estoy haciendo, DJ Pavo, hay otro hermano de ellos que participó mucho con nosotros, muchos años, y entonces, este, después de ellos se queda Gerardo Fernando y si se juntan Velázquez y Nava, que es DJ Pavo, muchos años estamos hablando, no sé, fácil, 10, 15 años, que sucede eso, y este, y después entran las nuevas generaciones, que ya viene a ser, este, mis sobrinos, hijos de él. El, el, en este tiempo. ¿En qué número quedó de DJ? Porque íbamos en cuatro, ¿no? Cuatro. No, es el. Después es Marquillo, sí, hijo de él, que es el quinto, viene a ser el quinto, y entonces, sí, Marquillo. En el sexto, pues estaba el Pavo. Ah, sí, digo, con Pavo, viene a ser el sexto, Pavo, luego Marcos Velázquez Jr., y entonces ya entran en ese tiempo, entra Javier, entra Lalo, y otro hijo que tienen ellos, que viene a ser Alexis, te digo, Velázquez, están, están rudos. Tiene 20 años, es el más chico, y cuando entras, por ejemplo, tú de DJ, pues ya veías, este, pues los maestros, ¿no? Porque sí, sí realmente, no solo yo, sino mucha gente ve a los Nava como, como los máster en, en la cuestión de las tornamesas, digo también acá, este, a todo el, a todo el equipo de, de Flerz, lo ven como máster en cuestión de las tornamesas, tú cuando llegas, ¿qué dices? Yo lo veo más que nada como una escuela, como un aprendizaje, que realmente, pues a eso llegué, afortunadamente, este, pues les gustó mi, mi desempeño, mi trabajo, y pues ahí me fui puliendo, ¿no? O sea, realmente yo sí era como más DJ de casa, de, con mis tornamesas, y preparaba todo, y era más de preparar las cosas, y con ellos no, porque obviamente cuando empezamos los eventos, pues se invitaban ellos, pues se habían caracterizado por invitar a otros DJs, y cuando llegaban, pues te tumbaban toda la rutina, ¿no? Que tú tenías, y ching, pues ahora, ¿qué haces, no? Pues a improvisar, y es ahí como, pues fue, pues ahora sí, como todos, ¿no? Sí, como Fer, que aprendió de todos, pues yo aprendí de Marcos, aprendí de Gerardo, y me decían, ah, mira, así, así, y pues más que nada. Y empiezan a desarrollar cada uno su talento, ¿no? Así es. Por ejemplo, acá en el rock en tu idioma, Fer, ¿qué más? El high energy, y todo eso, ¿no? Todo, rock en tu idioma, rock en inglés, todo, cumbia, salsa, de todo. De todo, de todo. Todos los DJs, bueno, la mayoría nada más, excepto de Lalo, de Alexis, este, que no, o sea, sí lo puede hacer, pero no como tal que lo maneje, vamos a ir seguido, pero en general los demás, todo, en, bueno, no incluyendo a Javier, que no tuvo en ese momento de los de acá, pues con viniles llegamos a mezclar ritmos de cumbia, salsa, nortina, Ajá, de todos los géneros. Todo lo que se pueda mezclar, la verdad. Exacto. Todos los géneros. Entonces, este, con viniles, obviamente ya después él llega en la época, otra época, pero también maneja todos los ritmos, normalmente, como decía hoy en la entrevista de un sonido que decía, es que un DJ debe tener la capacidad de manejar todos los géneros, no, nada más enfocarse en un solo ritmo. Ajá. Digo, hay que ser quien se despares en cierto ritmo, pero, pues, general manejamos todo. Generalmente hay que manejar todo, ¿no? Todos los ritmos. ¿Por qué Memo no se volvió DJ? Si mezclas, no mezclas. No, no sé. Lo intento, pero fracasé. No, no. No, pues igualísimo. Nunca me enteró el gusanito del DJ y a mí me gustaba, y me sigue gustando el equipo, el audio, que se escuche bien, ya, o sea, ya con el tiempo fue conectar. Más cuestión de backstage, ¿no? Poner todo eso, checar todo eso, que se escuchara bien el equipo, como los vas a acomodar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Me enfoqué más en eso, el DJ, no me interesó mucho porque, pues, yo veía a ellos y estaban, y te dije, si hay 10 DJ en la familia, ¿para qué quieres? Para qué chingados. Uno más, ya. ¿Cómo crees que hubiera sido tu desempeño de DJ? No, no sé, digo, te voy a decir. ¿Nunca lo intentaste? No, sí, a mí se le agarró un disco, dije, a ver, lo voy a hacer, y vi que, no, puro caballazo, dije, no, vámonos. Ahí nos vemos. Aquí, no, no, digo, obviamente, por quererlo hacer. Sí, sí, sí. Pero, este, dije, no, vámonos. Y, como te digo, había con quién, pues, no te preocupabas en ese sentido. Realmente, DJ. Se había echado a perder lo que, bueno, es un comentario, se había echado a perder lo que él es en The Flair. Ajá. Lo que, vamos a decir, lo que él crea. La maquinaria, o sea, esa parte de la maquinaria, ¿no? El cerebro es organizar eventos, este, el manejo de todo. La logística, la creación, todo. Sí, él tenía, bueno, desde ese tiempo, no estoy hablando de hace 10 años, o sea, él tenía siempre eso, a ver, ¿cómo pasa ese cabrón? Así parece el tenderazo. Exacto, y utilizaba mucho la frase, no demeritando a los sonideros, de charanguero, parece charanguero, ¿cómo vas a ese cabrón? ¿Qué vas a tener tu ropa? No estoy hablando de hace 5 años, de 10 años, o sea, eso ya viene de atrás. Más atrás. Sí, o sea, no debe de verse los cabros, no debe, o sea, debe ser algo limpio. Muy estético. Exacto, muy limpio, muy estético. Entonces, a lo mejor si hubiera sido DJ, no tendríamos esa cierta imagen que maneja también The Flair. Se imaginaron, este, haber logrado todo lo que han hecho a este año, al 2020, ¿quién me quiere contestar? No, pues es difícil, ¿no? Porque las cosas, muchas se van dando, a veces sí lo tienes que soñar, como dicen, pero han volteado hacia atrás de los años y dices, güey, ¿qué hemos hecho? No mames, o sea, hicimos este evento, participamos con tal, 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 todos son DJs, seguimos vigentes, o sea, ¿sí han hecho esa parte? Bueno, sí lo visualizas, obviamente, digo, sí es una muy buena pregunta, porque también estábamos aclarando, o sea, ellos se refieren a manejar todos los ritmos, porque nosotros, a comparación a lo mejor de otros sonidos, sí manejamos muchas fiestas, muchas fiestas, y obviamente eventos, o sea, lo de nosotros se conjuga en dos partes, en fiestas y eventos, muchas fiestas y muchos eventos, a lo mejor a la par, y cuando otros sonidos han sido puro sonido, eventos, puras tardeadas, entonces siempre se enfocan en ciertos ritmos, lo que vale a la gente, lo moderno, y si en el caso en fiestas, también, por ejemplo, mi cuñado tenía, mezclaba las cumbias, hacía su popurri antes con la de la tarán, 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 la raspa, hacía su batucada, bueno, no en ese tiempo no era batucada, pero hacía su batucada con ese metiendo ritmo y otras cosas, Mr. Sánchez, se ve igual y salsa y todo eso, entonces, ya lo hacían, entonces nosotros se enfocamos mucho en que los días mezclan todo, o sea, enfocado a mezclar cumbias y todo porque vamos a fiestas, como puede ser un evento, y en la cuestión de los, o sea, eso te ha dado prioridad a ser vigente, y que seguimos haciendo eventos, o sea, hacemos fiestas, hacemos contratos de fiestas y todo, pero hacemos muchos eventos, nosotros somos, a lo mejor, fuera de los sonidos grandes, solamente mis respetos para los sonidos que están arriba, porque gracias a ellos seguimos vigente en esta cuestión, pero nosotros, por ejemplo, en estos tiempos que ha estado estos últimos años, que ya es menos el movimiento disco, que tenemos mucha, muy poco aforo donde te puedan ver, tocar, este, nosotros somos de los pocos sonidos que seguimos vigente haciendo, por ejemplo, eventos, para que la gente siga en esta cuestión, porque es muy diferente de una fiesta o un evento, a la gente que le gusta ir a eventos, le gusta la música mezclada, lo que está de moda, o los ritmos que han pasado, pero que les ponga los temas chidos, lo bueno, los que casi nadie tiene, entonces, todo eso nos ha dado la prioridad de poderlo hacer, por ejemplo, juntar música buena, diferente, que a lo mejor luego otros no tienen, o los temas chidos, los caros, los pesados, los que luego no están, pues también tratar de coleccionar para qué, para que el sonido tenga vigencia, porque todo eso te lo da, los DJ, la buena música, que a lo mejor trates de que se escuche bien tu evento, que se escuche bonito, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, cuando tú fuiste a grabarnos el evento de Glenn Miller, ese día tuvimos un gran problema, que al mero momento el cuate nos dijo, ya no se hace el evento, al cuarto para los ocho que íbamos a ver, me dice, sabes que el evento ya no se hace, pero qué pasó, no, dice, es mucho equipo, quítalo, le digo, no, pero es que ya está montado, dice, y todos están poniendo nuestros baffles allá, este, le digo, no, mira, este, no hay problema, tranquilo, ahorita lo checamos, no, 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 te regreso tu dinero y se acaba el evento, y te quedas así de, guau, qué hago, le digo, no, no, le hablo a su hermano, le digo, no, oye, qué onda, no, dígame, le digo, no, mira, no te preocupes, no, dice, es que aquí no se permite mucho equipo y el ruido y todo eso, le digo, es que tú no me dijiste nada, me estás diciendo al cuarto para las ocho que va a empezar el evento, si tú me dices, antes a lo mejor no hacemos aquí el evento, un ejemplo, pero ya estamos aquí, qué hacemos, no, no, dice, yo no quiero mucho ruido, no te preocupes, vamos a poner un volumen adecuado, no, pero no te creo así, dicen todos los sonideros, y la verdad, al rato vas a estar como loco, no, bueno, yo sé que sí, te entiendo, y esa parte sí pasa mucho, con nosotros no es así, si tú me dices ese volumen, ese volumen manejo, yo veo qué hago con la gente, y le explico y eso, pero damos chance, total, nos dijo que sí, y manejamos un volumen, un volumen rico, rico, sabroso, bonito, nada más, se le podía haber subido más y todo eso, pero no fue necesario en este caso, porque, pues nos pusieron esa condición, pero tratas de que se escuche bien y adaptas todo, y me dije, mire, es que están poniendo más, no te preocupes, yo le voy a dar un volumen, ahorita probamos, hacemos la prueba y tú me dices, hasta ahí, hasta ahí se va a manejar, pero no quiero que a la mera tocada, te estoy yendo a decir, y bájale, y bájale, porque es muy molesto, y aquí no lo permitimos, y se manejó así, la verdad, se hizo así el evento, lo tuvimos que trabajar, a ese grado lo hemos hecho, nos ha atacado igual en salón, no puede subirle, y no puede subirle, y hasta ahí, ok, usted dígame, hasta ahí, ya está ahí, se adaptan a toda esta situación. Hubo algunos momentos de envidia en cuanto a los DJs, por ejemplo, ¿cuántos había en una cabina, en la cabina de Flerza, a la hora de un evento bueno, por ejemplo, ese de Grant Miller? No, mira, realmente nosotros, en general, hacemos una pequeña logística, por ejemplo, este evento, hay DJ invitados, sabes que van a participar, no participaron todos los DJs, tú estuviste ahí, pero casi, más bien creo que fueron los que están aquí, realmente, y no sé si Fabián alguien, entonces, con los DJ invitados, uno ya tiene que hacer la logística de todo, yo siempre le he dicho, hasta por ejemplo, ahorita, remontándonos a estos, bueno, bienveniéndonos a estos eventos actuales, muchos hacen sus eventos y es como vayas llegando, que forma, antes de sean, pon tu nombre, no, pues, ¿qué pasó?, hay que guardar un respeto, para la gente, ya desde que planeas un evento, tienes que saber a quién vas a invitar, quiénes van a abrir, quiénes son los DJs estelares, y quiénes son DJs para cerrar, entonces, tú tienes que hacer tu programa, nosotros, yo, bueno, yo lo que normalmente hago es, si te invito a ti, yo te digo, oye, este Mixman, tú vas a mezclar a las 12 de la noche, cantando, tú sabes si llegas 5 minutos antes, media hora antes, o quieres llegar desde el inicio, pues, para ver, checar, la música, lo que esté, ¿no?, o llegas 5 minutos antes y decís, ya has llegado, súbete, yo normalmente tengo esa, esa cuestión de avisarle al DJ, a qué horas voy a mezclar, para no entrar en conflicto, ni problemas, de que si yo, obviamente, si no llega alguien, o este, o pasa algo, pues, ahí ajustas, ¿no?, pero gracias a Dios, por ejemplo, en este caso tenemos a, a Fernando, y a Javier, que son DJs muy versátiles, que si se necesita algo, sabes que entras tú, entra aquel, y, y vámonos, den el Watts, ¿no?, y, y de repente, en cuestión de DJs, porque si ha pasado, ¿no?, que a lo mejor el Fer tenga una mala noche, y, y le dices, vas, carnal, porque, pues, no me sale una, ¿no?, si ha pasado esas noches, Fer. Pues, normalmente no, pero, si han visto, si hay detalles, Fer. Sí, ¿no?, o sea, digo, no somos máquinas, pero, como para, ni perfectos, como para decir todas las noches son excelentes. Sí, no, aquí, o sea, no hay, 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 no hay tanto de que te pase, de que, luego hay veces que son las situaciones de, a lo mejor de que el monitor, de lo, al igual de que vaya del lado derecho, te lo ponen del otro lado, a mí, por ejemplo, he ido a Valentín, y se me ha apagado la tornamesa, tengo que volver, pero, o sea, es falla, tengo que volver a prender, mezclar, y se me vuelve a apagar, y, chin, bájale, y de otra, hasta mezclarla, me ha pasado, ah, pues, bueno, me tocó ir con Memo, fuimos a un evento de acústico, y, este, llegamos, y estaba mezclando una persona, y, pues, se le salen las, las mezclas, pero feo, y uno, pues, llega y dice, ah, pues, o sea, la de siempre, ¿no?, ay, pues, ¿cómo está mezclando así, o sea, esa persona?, y, y luego, pues, yo tenía que trabajar el otro día temprano, entonces, fui y le dije a la acústico, oye, dame el permiso de, pues, entrar no tan tarde, porque tengo que ir a trabajar temprano, me dijo que sí, yo no sabía cómo estaban las tornamesas, pero una tornamesa, tú, al tocarle tantito para atrás, hace cuenta, no, se bajaba así bien lenta, o sea, la cuenta así, de fregadazo, y se quedaba lento, le tocaba tanto para adelante, y, así, se iba, entonces, hace cuenta, pues, en lo que empecé, la primera mezcla se oye bien, la segunda se oye mal, metes una bien y otra mal, y dije, no, a la que está mal, no puedo estar poniendo unas lentas, tengo que ponerlas más rápidas, para, este, para no mover tanto el pitch, y en la otra, pues, jugar con él, y fue lo que hice, ya después de ahí, pues, le agarré la onda y, pues, ya las mezclé, y ya nomás al acabar va el acústico y me dice, gracias, dice, la verdad, dice, te vistes, bueno, te imaginas palabras, te vistes muy, muy bien, porque la verdad nadie quería mezclar, porque estaba mal la torna a mesa, y enseguida llegan con la torna a mesa, ya llegan con la torna a mesa, bueno, ya cuando acabé, entonces dices, bueno, me ha pasado así varias veces, o que te ponen el monitor de otro lado, atrás del sonido, y no oyes nada, ni ves nada, y pues, si te fallan, porque es lógico, pero así de que vayas y hagas mal tu trabajo normalmente, pues, no es presión, pero yo, por ejemplo, con Memo y Gerardo, la verdad, o sea, digo, siempre tienes que hacer tu papel de bien hacia arriba, no de bien para abajo, si está completado, pues, entonces, siempre tienes que guardar, o sea, un nivel, hay detalles, hay detalles que no te puede, bueno, se te pueden pasar dos tiempos o algo, pero no se puede ir mal, lo que puedes hacer es desvanecer la mezcla para que se oiga bien, y no se oiga que se te pasa la, bueno, o voz, o otra cosa, pero siempre rescatas, bueno, siempre rescatas esos detalles, o intenta uno de rescatar y hacer bien, tratar de hacer bien el trabajo. ¿A ti te ha pasado algo, el parecido? Bueno, no parecido, sino que a lo mejor un día en un evento de The Flares, que digas, no, la neta, hoy no puedo tocar, no me sale. Sí, 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 como dice Fer, a veces es el monitor, o a veces es el salón donde hay mucho rebote, y tú dices que la verdad, estás llevando bien, y afuera dices, mi hermano, manches, ¿qué pasa? No, no, no escucho bien, no escucho, no escucho, y este, no, y ha habido ocasiones, bueno, yo me separé mucho del sonido, después regresé, porque bueno, la verdad es que había que buscar, ¿no? cash para, me casé, ya tenía a mi hijo, ¿qué le decías a tu esposa? Pues tus carnales no me pagan, no me pagan bien, ¿no? Y luego ya, pues bueno, regresé, y este, y lo que yo siempre he dicho, no, bueno, aquí se ha mantenido un nivel, y luego Memo me dice, oye, pues vamos a tener un evento, prepárate algún set, y este, cuando no tengo el tiempo de preparar, a lo mejor le digo, ¿sabes qué? No voy, no voy a mezclar, ¿por qué? Tú ya te las debes saber, no, yo tengo que practicar, y pues, no lo hice, entonces, prefiero no ir a hacer este... El ridículo... No, 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 como te digo, se marca un nivel, entonces, si no, o sea, si bajas ese nivel, pues ya, la gente se da cuenta, digo, a lo mejor de este, o a Memo, ¿no? Dame chance al otro, el otro si yo ensayo, y ya me pongo las pilas, y va, ¿no? Pero este, de envidias, pues no, realmente, entre nosotros, en los eventos, casi siempre, lo que procuramos, no se repite la música, nos ponemos de acuerdo, ¿qué ritmo va a tocar uno? O tú, ¿qué vas? Y este, tratamos de mezclar todos, ¿no? Entonces, envidias no hay, ni quién va primero, ni quién logotipo, inclusive Fer, que es el que a lo mejor, como tú dices, que más lo ubican, lo más lo reconocen, este, si lo ponen en primero, lo ponen acá, o sea, no pasa nada. No hay estrellitis ni envidias, ¿no? Por ahí ya nos están diciendo, a ver, a qué hora leen los comentarios, vamos a seguir leyendo, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Manda el saludo, por favor. Quiero mandar un saludo a mi tía, que nos está escuchando, a mi tía Leti, a mi sobrino a Misael, este, a Luis, este, al buen, este, Topo, a mi cuate Jonathan, de allá de Naucalpan, este, a mi novia, este, Monse Rivera, este, allá de Atizapán. Para eso lo quería. Este, sí, porque si no me regaña, ya me había dicho, mándame un saludo, por favor, si no vas a ver el fin de semana que te vea allá. Saludos para, también, este, para Miguel, de la edad del judío, para Alejandro Rodríguez, y, pues, para todos los que nos están sintonizando y escuchando en esta entrevista, saludos a todos. Bien, todos. ¿Quién manda? A ver, ¿quién manda saluditos? Bueno, yo primero a mi esposa Leti, este, que siempre ha estado, ahora sí, que en las buenas y las malas conmigo, un beso, a mi hijo Marquitos. Ajá. Este, no sé si me está viendo, no lo he visto, pero bueno, este, un saludo a Marquitos, a Maribel, su esposa, a mi princesa, a Rosy, no, tampoco la he visto conectada, pero sé que después lo va a ver, a Hugo, a este, al macho Alexis, que también le está gustando la, también le participan eventos. Ajá. Esta muy bien. Este, a mi niña, este, Jenny, y a mis, a mi nietecito, Michelle, que también va a ser DJ, porque ya desde ahorita lo estamos preparando. Sí, 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 mi hermana Tere, la familia Castillo, a todos, Natalí, Ana Karen, este, es que son muchos, son muchas las familias que se conectan. Sí, es mucha banda también la que está conectada, este, Fer, ¿quieres mandar saludos? Pues un saludo ahora sí que a toda mi familia, a mis hermanas, por ahora sí, contando a todos, a Bernabé, a Víctor Queibu, que también está por ahí, y este, usted está así más o menos, ay, a Fixur Montana, que también está, un saludo. Bien, entonces, acá es el saludo. Yo quiero mandar saludos a mi esposa. Habla fuerte para que se diga. A mi esposa, a mis hijos, a todos mis hermanos, a mis hermanas, a Leti, a Alma, a Irma, a Pati, a mis compañeros de trabajo, a toda la gente que se toma el tiempo de seguir las transmisiones. Saludos. Saludos al Scorpio también. Al Scorpio. Gerardo, ¿quién quieres mandar saludos? Saludos a mis hermanas, que siempre han estado también ahí, este, a través de todo este tiempo ahí, han estado participando de cierta forma. A Araceli, que está ahorita en Cacuna, está ahí le mando saludos. A Leti. Ajá. Pues a todos, y a todos los que también de cierta forma han formado parte de lo que es Flerz. Estab y amigos que siempre han estado ahí. A mi hija Etna, si nos está escuchando. Y pues a todos los que ahora sí lo escuchan, que están aquí escuchando la transmisión. Bien, todos, voy a leer algunos rapidísimo. Zenon Campos, saludos. Giro Campo, saludos. Zenon Campos dice, sonido, Zenón, discoteca y compartiendo. Miguel Ángel, saludos a la familia de Flerz. Roberto Ortega, son a todos dar estos compitas. Un abrazo a todos. Hugo Cabor, saludos Mixman. Scorpio, ya los saludamos. Saludos desde Puebla Capital, de parte de Jaime Jiménez. Saludos a todo el equipo de Flerz. Para los Nava López. Para mi tío Petos, es el hermano más grande. Ah, ok, perfecto. Saludos a Kelvin Ortega. Osvaldo Reyes. Saludos a toda la magia disco desde San Lorenzo Tezonco. Saludos a los de San Bernabé. Saludos, saludos a Javier Lara. Saludos a la magia disco de Flerz. De su amigo Ricardo Muñoz y Oscar Reyes, de la Tránsito. Gustavo Bernardino. Pixel Montana. Saludos a Fernando Nava. Saludos a Javier, de la familia Nava. Saludos, Monce Jasso. Un buen de saludos, eh. Saludos para toda la magia disco. Saludos al panadero, dice el Scorpio. Saludos al carnicero, al del puesto de periódico. No manches. No, pues es que hay mucha gente. Hay mucha banda, ¿no? Mucha banda que sale. Me quiero mandar. Saludos a Petos que sí se me ha sonido. Sí. Ah, a Petos. Es el mayor. Él realmente también empezó a conocer el sonido. Ajá. Pero nunca estuvo en presencia, sino él inició, él aportó y este, también con Capital y todo eso y la verdad pues es, fue un, una persona muy importante para que el sonido, este, se mantuviera y siguiera adelante. Se mantuviera al día de hoy, ¿no? También. Oye, cuéntanos, vamos a adelantarnos ya por ahí. Un último saludo a mi hermano Aure, también si nos está escuchando. ¿A tu hermano qué? Aure. Aure. Aure, bien, todos. Eh, de las reuniones de DJs que hizo y que marcaron también una época, este, importante para, no solo para The Flair, sino para toda la comunidad, ¿no? Mira. A ver, cuéntanos cómo nace esa idea y este, y cómo la, la realizan, ¿no? Porque, pues siempre ha sido difícil juntar a muchos DJs por cuestiones de ego, por cuestiones de tiempos. Y todo esto, ¿cómo es lo que el, que se ocurre esa idea? Ok, mira, la primera vez que nosotros lo hicimos, este, estoy hablando, fue con casi en el aniversario once. Ajá. Estamos hablando de veintiséis años, prácticamente. Ajá, por aquí veo que es en el noventa y siete, ¿no? ¿Cómo fue el once aniversario fue con Tsunami y Winners en Casa Popular? No. ¿Fue el diez o qué fue con, qué fue en la news? No, debe haber sido como en el diez, ¿no? Porque aquí tengo. Fue en la news, en la disco news. Este es el doce aniversario. ¿En la news? Ajá. Ajá. Pues en la disco news. Ajá. Bueno, nosotros ya lo habíamos hecho antes en la casa. Hubo uno antes, que fue esta. La Casa Popular, ajá. Cuando llevaste. Garantía DJ Marvel. Mira, yo antes de esto, yo hice eventos. En la casa, teníamos un espacio. Ajá. Entonces, a veces el tiempo se fue reduciendo, reduciendo. Y ya cuando no entraban los, ya no entraba casi un sonido, porque ahí llegué a llevar a sonidos más o menos, Valentino, Forastero, Lesbos, Tsunami, varios sonidos conocidos. Ajá. Entonces, sí entraban más o menos con su equipo en esa época, pero el patio se fue reduciendo porque es cuestión, y estábamos al lado de una barranca, se tapó, todo. Ajá. Entonces, se fue reduciendo. Entonces, ya no entraba como tal el sonido. Empecé, se me ocurrió la idea de decir, bueno, a ver, Víctor, cuando estaba en Winner, oye, pues voy a mezclar un rato. No, es que voy a mezclar hasta tal lado y, pues, a qué horas quieres que mezcle. En las provincias siempre los eventos acaban muy tarde, a las 1, 3 de la mañana. Antes de eso, cuéntanos, ¿cómo les fue cuando llevaste a Valentino y a todos los sonidos? ¿Cómo les iban esos eventos? Bueno, mira, la verdad, gracias a Dios siempre hemos tenido gente. Te comentaba que desde el primer evento que hicimos, como tarde de edad, estuvo lleno. Entonces, realmente hemos tenido esa suerte de conocer gente, de tratar de hacer las cosas bien, porque entran muchos factores. No nada más es la suerte. Bueno, uno dice suerte, pero yo digo que no hay suerte. Si no es como hagas las cosas, como le eches ganas y como quieres que te salga, ¿no? Entonces, siempre tuvimos gente. Entonces, nosotros realmente, por muchos años, no salíamos de Contreras. Teníamos bases, agarrábamos bases. La casa, otros espacios. Entonces, a mí me invitaban a salir, por ejemplo, a la base Cheza, Canisapalapa. Al Molinito, a varios lados, al FBI. Yo le decía, no, 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 no salgo. Yo tenía, yo cada ocho días tocábamos. Hemos tocado por años en lugares fijos, por mucho tiempo. Entonces, nosotros teníamos, siempre hemos tenido nuestra gente. Casi no nos hemos preocupado mucho en ir, en eso, que nos conocieran afuera. Entonces, realmente de Flair, a lo mejor ya realmente lo conocen afuera en otros tiempos. Más que nada por la música de los DJs, Marcos, habían que grabar cassettes, compactos, todo eso. Nos conocían más por eso que realmente de vernos tocar o vernos tocar con otros sonidos. Pero, realmente, en el movimiento hemos hecho muchas cosas dentro de la zona, pero que nos conocen y ya bajan a muchos lados. Hacer eventos en Casa Popular, con los grandes sonidos, con artistas. La Casa Popular marcó también, ¿no? O sea, una acción después. En la música. ¿Qué pasó? En la música. Ah, ya. En la música, ¿no? Bueno. Pero te puedo decir que nosotros realmente... Saludos, Alba. Aniversario. Winner, Sunset, Montarbo, Tsunami, The Flirts. Cartel, disco. Porque a mí no me gustaba tocar con los sonidos salseros. Ajá. Hacer en esas épocas un cartel de ese nivel, no en cualquier lado lo veías. Sí veías salsero contra disco. Pero hacer un cartel disco. Winner, Sunset, Tsunami, Montarbo. Y cuando era Winners, Winners, Sunset, o sea... Sí, cada quien con su equipo, con su show y todo. Eso era un aniversario, ¿no? O aniversario, por ejemplo, Forastero, Valentino, Spin, The Talwas, The Flirts. A ese nivel, o sea, hacíamos unos eventos así de ese nivel. Que nuestra zona, realmente, a lo mejor afuera no lo podía, desde mucho, porque también nosotros no abarcábamos, irnos al centro a pegar eso, no. Las zonas más cercanas, Álvaro Obregón, Tlalpan, Contreras, nos abarcábamos en ese nivel. Zona sur, prácticamente. Entonces, no nos preocupamos sin ir a Tacovaya, ir al centro, por allá, que te vieran más, a que tuvieras más expansión. Entonces, te digo, The Flirts siempre tocó más zonas en sus zonas. Más locales. Haciendo esos tipos de eventos, con Patrick Valentino, The Flirts, Poli, Montarbo, The Flirts, en aniversarios. ¿Qué cuentas? A ese nivel, en casa. ¿Patrick Valentino, The Flirts? Sí, un aniversario. No manches. Ese sí, no me la sabía. Ese fue como, sí, ese fue como uno de los aniversarios, de tantos aniversarios que hemos tenido. Pero hemos armado unos carteles así, a ese nivel, que dices, obviamente, eso te gana nombre, resonancia, a la mejor afuera, ¿no? No lo provocaste, porque no fuiste a pegar ni a pintar hasta Iztapalapa, a Tacovaya, como hacen otros. Pero sí, ya por el tipo de evento y eso, pues se escuchaban afuera, se veían y decían, es que ese evento de ahí estuvo parecido. Hay eventos que, aunque no los promociones tanto, trascienden, ¿no? Sí, porque ves el cartel o cuando haces uno de DJ. Te digo, nosotros empezamos a hacerlo de DJ porque cuando no entran a la casa dije, oye, Víctor, ve a mezclar, ok. Oye, este, empezaba a llevar a Julius Mix en Valentino. Oye, ve a mezclar, nada más una hora. Aunque empieces a las ocho de la noche y te vas, órale. Y ya cuando empecé a meter más DJ, que obviamente no es que digo que yo lo inventé o lo haya hecho. Si no lo veías en otros lados, en Europa, de DJ, ¿no? Pero en México, en ese aniversario de la News, que estamos hablando, 12 aniversario. Ese evento se había planeado, era el único, era el último evento. Yo no sabía que era el último evento y se iba a cerrar la Disco News. Entonces, a estos cuates, a los que trabajan ahí, conocíamos a unos chavos. Y me dice, oye, me dieron la chance de hacer eventos, pero no sabía el motivo y por qué. Y entró, iban a llevar a Paul y no fue a Montarbo, Valentino, tal, tal. Y entonces planeamos, me dice, oye, ¿a quién me recomiendas? Y le recomendé a Sonido Spring de Tláhuac, no al de Los Reyes. Yo conocía mucho al de Tláhuac. Y ellos allá en su zona, le habían cambiado un poco, habían hecho un concepto que se llamaba French, en Salón Presidente, que ahora es el toro loco. En ese tiempo era el Salón Presidente, granote así, lo dividían a la mitad con una lona, metían mil gentes a mil quinientas cada ocho días que tocaban. Y tú te quedabas, ¿what? ¿Quién mete eso? La verdad. Y yo me quedé así, ¿what? Y un día me llevan y me dicen, oye, este, quiero que vengas a tocar. Le digo, no, pero acá no me conocen, ¿cómo crees? Entonces, no te preocupes, tú ven, entraron como mil personas, mil de feria, pero yo sabía que no era porque me conocieron. Entonces, llevé DJ también, me dice, ¿trae algún DJ y todo eso? Y tocamos. Pero ya para esa cuestión yo le digo, hay un sonido en Tláhuac que jaló mucha gente, güey. Entonces, lo que podemos hacer, acá le hacemos la publicidad como Spins. Yo le planeé una estrategia, ¿no? Acá le hacemos una propaganda como Spins, pintamos barras, ponemos pósteres, y sacamos otra ya como French, que le invite, dé algunas cortesillas, ponemos unos camiones y la gente que se pueda jalar. Le digo, ¿por qué ese cuate jala gente? Y me dice, pues va, dice, sí, se hace. Entonces, ya lo planeamos, se anuncia para un domingo tardeada, de 9 a 11, una de la mañana, creo que iba a acabar. Pero para esto, en ese tiempo, Valentino andaba haciendo unos eventos que cobraba muy barato, de 10 pesos, 5 pesos, que se aventó hace unos eventillos. Y se les ocurrió meterlos a ellos, a Valentino, el miércoles, 3, 4 días antes. Creo que era de a 5 o 10 pesos. La taquilla, obviamente, se jalaba mucha gente porque era un precio muy barato, muy accesible. Entonces, lo ven estos cuates de Spins y se súper enojan. Y me dice, no, dice, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hacen eso? Esas son jaladas. Le digo, pues, ¿qué tiene que ver? No, 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 dice, pues, ¿cómo metes a Valentino de 10 pesos cuando no sé si ibas a cobrar 50 o 70, no sé? Dice, ¿cómo lo metes 4 días antes de que yo toque? Pues, yo cuando toque no va a ir gente, ¿no? Dice, yo no voy. Y nos quedamos con la propaganda de todo y nos quedamos así de, ¿qué onda? No, dice, no voy y no voy. Digo, pero es que agarra la onda, o sea, no pasa nada. No, no voy y no voy. Estoy hablándote esto una semana antes de que fuera el evento. Y nos quedamos así y digo, pues, es que la regaste, cuate. O sea, mi cuate fue el que lo hizo Demetra Valentín. Digo, la regaste. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué quieres hacer? No, dice, vamos a hacer algo. Dice, haz tu aniversario. No era tiempo de mi aniversario, pero, digo, ya estaban esas fechas. Dice, haz tu aniversario. Y le dije, no, pero tú haz algo, programa algo, ¿qué hacemos? Ok, vale, aniversario. Y se me ocurre, a ver, ¿qué hago? Meto a Dí, meto a Víctor, meto a Julius, meto a Zenén, meto a Juan Navarro. Navarro, metí cinco DJ. Prácticamente estoy hablando de los primeros videos de DJ como tal. Bueno, ya los había hecho yo uno o dos años antes en mi casa de llevarlos así solos. Hasta tengo unos reconocimientos que les di. Y metimos un show de tangas y metimos, llegó un amigo que era payaso y se ha hecho para adultos. Bueno, te puedo decir que ese fue el último evento en la Disco News. Y ese evento lo hizo De Fer en la Disco News. Mucha gente no se acuerda, mucha gente no lo sabe. Pero la Disco News Pedregal lo cerró De Fer en la Disco News con su aniversario. Fue el único evento que se hizo ahí. Nosotros estábamos tocando y estaban hasta desmontando el equipo, ya quitándolo. Moviéndose todo. Se llevaron todo el equipo quitando luces y todo. Se acabó el evento del aniversario de De Fer en la Disco News y cerró para siempre el News. Sí, se acabó el News. Yo no sabía que era la última tocada. Y esa es una de las grandes historias que tenemos, que De Fer cerró la Disco News con un evento que no era ni de ese tipo. Fue sonidero. Pero a ellos, ya después me enteré que a estas personas que eran los trabajadores, el barba, los meseros, todos ellos, les dijeron, se va a cerrar la Disco. No hay liquidación. Ahí tienen un mes. Porque todo eso fue en un mes los eventos. Entonces, hagan lo que quieran para sacar dinero y eso es para ustedes. Entonces, por eso realmente entramos sonidos a tocar ahí, porque ese era un lugar fresón. Muy fresón. ¿Quién nos quiere comentar una anécdota igual, así como lo acaba de comentar Memo? Otro que tengan. Que contaras la de la casa. Yo puedo comentar, Hipólito. Ok. Coméntala. ¿No tú? ¿No tú? ¿No tú? Sí, a ver, Fer, ¿tú tienes? No, coméntala. Es que también dijeron que no tocaste con su nombre. Ah, bueno, mira, ahorita, ahí aclararon ahorita uno de que no tocó Tsunami. Bueno, el cartel. Que por qué no tocaste con él. Ah, que por qué no has tocado con Tsunami. No, pues sí, yo lo presenté en el sur. Yo fui el que... A ver las turbas, ¿no? Lo presentaba, al Tsunami yo lo presenté como, en ese tiempo le manejaron un concepto a decir, que el segundo de Patrick Miller. Ajá. ¿Quién era el segundo de Patrick Miller? Tsunami en ese tiempo. Tsunami. Porque traía un equipo. Bueno, para pocas palabras, en ese tiempo Tsunami tenía mejor equipo que Patrick Miller. Ah, ok. Mucho mejor equipo. En audio, ¿eh? En audio. Ajá. Y también traía iluminación importada que ya empezaban a entrar. Entonces le empezaron a manejar un eslogan de ponerlo como el segundo de Patrick Miller. Así lo empezaron a manejar. Y yo cuando vi eso, pues lo fui a ver un día y dije, ay, no manches. Sí. Sí, equipo original. Sí. Que eran unos waffles que, te digo, realmente era el que tenía el mejor equipo en audio. Ajá. En ese momento. Este, entonces nosotros trabajamos mucho tiempo con él. Otra anécdota, bueno, te puedo contar una anécdota de él, que lo llevé a un aniversario de un amigo de la zona. Me dice, oye, pues, este, ¿qué onda? Échame la mano, quiero hacer mi aniversario, quiero traer a Tsunami. Y como uno estaba más o menos conectado con los sonidos, pues tenía chance de trabajarlos, ¿no? Y luego, ¿a quién quieres? Me dice, a Tsunami. Va, ok, lo hacemos. Entonces, este, él consigue lugar y todo, y yo hablo con Tsunami, oye, pues, quiero que vayas a tocar, va a ser un aniversario de así, ¿cómo quedamos? Y pues, ya sabes, te arreglabas, ¿no? De lo que yo iba a hacer. Visleabas y todo. Se hace el evento, todo. Y el problema es que Tsunami no toca. Porque llega bien temprano el dueño, en ese momento, bueno, el que era el dueño, pues ahí sentadito, dirigiendo, llega el DJ por ahí, todo, ponen el equipo, conecta el otro chavo, que también tenía su nombre, se llama Amadeus, mi amigo Roberto, que hace rato estaba hablando con él, era su aniversario, yo de flerts, empieza Roberto, empiezo yo, y empieza hasta la hora estelar, pues, Tsunami a las 10, 11 de la noche, para que toque dos, tres horas, ¿no? Llegan todos, ahí, chavo, bien tranquilo, sentado, chimpón, ven las cosas, van a probar y igual empieza a fallar, que no, que sí, que ahorita, que vemos, que están, ya va a empezar el evento, le digo, oye, ya va a empezar, sí, sí, no te preocupes, sigue, ya, tú dices que, ya va a empezar el evento, ya va a tocar, sí, que toque, ya empieza mi amigo, empieza a tocar y todo, este, se avienta su set, pues ahora voy yo, sigo yo, y voy y le digo a Tsunami, pues ya con las últimas dos canciones, vas, no, no, ¿qué crees? Tengo problemas, no tocó, no le funcionó, su equipo no le llevó a su técnico de adiós, bueno, imagínate de qué nivel estamos hablando, que no, o sea, las personas encargadas, que su técnico según, no pudieron echar a volar el equipo, y no tocó, realmente él no tocó ahí, sí fueron, pero no tocaron, no tocó, estuvo ahí y todo, este, nada más se le dio lo de sus gastos, porque no pudo tocar, y tuve otra en la Casa Popular, este, también que fue a tocar, era el Estelar, iba Vanes, creo que Starlight, nosotros, está el otro amigo, un saludo a Sonido Starlight, que es de la zona sur de allá de Contras, un buen sonido también, ¿no? Digo, de los que han marcado una época ahí en la zona, por ahí estaba Eric Martínez, un saludo a él, también es de Sonido Starlight, este, lo mandamos como Estelar, y no, también, cuando empieza a tocar, su equipo le tornaba muy feo, o sea, el equipo que te digo, que todo el mundo sabe de qué equipo traía, muy bueno, medio, ese equipo todo original, y este, le empieza a tornar bien feo, empezó a tocar, entra como Estelar, adelante de Vanes, todo, que en ese tiempo Vanes era un sonido de la zona muy grande, que se pone el Gigante del Sur, y era un sonido excelente, muy bueno, pero, pues, Unami venía con el, ya lo habíamos presentado, había tocado, ya habíamos tocado dos, tres veces con él, y, pues, llegado con una muy buena imagen, buen equipo, todo, este, ahí le empieza a tornar muy feo su equipo, la gente le empieza a chiflar, a molestar, no termina ni de tocar, ya terminó tocando, creo, este, Vanes al final, porque, pues, le fallaba su equipo, esa es otra de las cuestiones que también le llegó a pasar. Cuéntanos, Fer, este, algún evento que, que, que sientas que haya marcado a The Flares, que dices, este estuvo poca madre, digo, hay muchísimos, ¿no? Sí, es que hay varios. Cuéntanos alguno que, que te haya, que te recuerde, que recuerdes tú más bien. Pues, uno de esos fue cuando nos tocó tocar ahí en Tlalpa, que fue la primera vez que Patrick tocó al aire libre. ¿Alternaron con Patrick Miller? El estado fue Valentino, Patrick, un sonido que se llama Cine, de Álvaro Obregón, y Marshall de Tlalpa. Tlalpa. Y todo eso, que luego hasta gente, bueno, gente del sonido grande, te vayan a ver la música, lo que estás poniendo, y todo eso. Ajá. Antes no era como ahorita, ¿no? Que pones tu celular así bajita a la mano, ya reconoces la rueda y trabajas. Antes tenías que ir a ver qué onda, ¿no? No, y aparte otra cuestión, también ahorita, pues hay muchos DJ, pero a muchos, ahora sí como decían, no que uno hable mal de ellos, pero son muchos del montón. Ajá. Antes, bueno, ahorita de muchos DJ que hay, en ese tiempo no habían aguantado la presión de mucha gente, de que se te ponía a ver ahí, que la verdad lo hacías mal, y te bajaban a metadas, te chiflaban, te decían de cosas, o sea, la verdad no la habían aguantado. Ajá. Ahorita, pues es más fácil, por lo mismo que tú dices, por conseguir la música más fácil que antes, y todo, y ahorita ya, la verdad, son muchos DJ que, que la verdad luego, pues no, no, no tienen, como te, bueno, oí muchos comentarios que luego te decían, perdón, es que han venido aquí, que te dicen que, que no hay un nivel. Ajá. Siempre hay un nivel, y siempre deben de respetar los niveles, como tú dijeras, pon a Padre, y a, bueno, pon a Padre y a, bueno, pon a Padre y a, bueno, pon a Padre y a Valentín arriba, tú nunca vas a hacer eso. Ajá. Aquí es similar, siempre hay un nivel, siempre hay, este, jerarquías. Ajá. Y siempre lo va a ver, no de que uno lo diga, sino siempre lo va a ver, muchos dicen que no, muchos dicen que sí, muchos no van a eventos y dicen cosas, muchos sí van, y todo eso, pero ahí ya, ahora sí que lo que deben de ver es que la, cada DJ lleva su música, cada DJ va con su música, su estilo de música, y si repiten música, pues es cuestión del DJ, no es de, a lo mejor del sonido que los invito a algo, sino es del DJ que lleva su rutina y no quieren salirse de su rutina, ajá. Y la mayoría siempre es eso, de que no salen de su rutina y repiten 3, 4 canciones, en mismo evento, Fred Ventura, la de ayer, 5 veces, 3 veces, o la de moda. A veces también pasa porque el DJ llega 5 minutos antes, no se preocupa por llegar antes, antes, mucho más, antes del evento, entonces no escucha lo que tocaron los otros DJs, y pues empieza a tocar y valiéndole madre, ¿no? Sí, pero ¿qué crees que sí han, bueno, a mí me ha tocado que muchos han escuchado lo que ponen, y acabando el DJ, por ejemplo, en decir, Melanie, acabo con esa, empieza con ese DJ, y luego, empieza el otro DJ, y ya oyó que puso 2, 3 canciones, y es la segunda que pone del otro que acabo, o sea, así están, o mucha música de las nuevas, por querer que sepan que las traen, o sea, que las traen y que las tienen, que están a la moda, se repiten 3, 4 veces, entonces digo, ahí es la, yo, bueno, mi forma de pensarlo y de verlo, es la capacidad de cada, de cada DJ, de cada persona, el disco, la música, no porque traiga lo más nuevo, o los discos más caros, te va a ser mejor DJ, la verdad, entonces cuenta mucho la experiencia, tu trabajo, y ahora sí que lo que tú hagas, tu capacidad, y el colmillo, ¿no? Porque hace rato vos hablabas de que si la tornamesa está madreada, ahí es donde sale el colmillo, dices, ah, pues le hago por acá, y saco la noche, como debe ser, tienes que buscarle, sí, tienes que buscarle. ¿Qué representó para Gerardo, pues, haber alternado con, con los grandes, ¿no? Con Valentino, con, con Patrick. Pues, mucha satisfacción, ¿no? O sea, en los momentos cuando no tocas con ellos, o sea, normalmente quieres tocar con todos los mejores sonidos. Ajá. Después de cuando ya tocas con ellos, la verdad, o sea, ya no hay esa, como te diré, como la necesidad, o la espinta de querer tocar, porque ya lo, ya lo tocastes. Ajá. Y muchas veces te das cuenta que, aparentemente, los grandes dos manejan de que tenemos necesidad de, de, de ellos. Ajá. En el aspecto que, que todo, pero el trabajo lo hacemos dos muchas veces, tanto los organizadores, como los sonidos chicos, para que el evento se crea, el ambiente y que la gente asista. Ajá. Muchas veces el trabajo pesado lo lleva todo lo, vamos a decir, el organizador o los sonidos de, de abajo. De abajo, ¿no? No tanto ni. Y yo quería contar una anécdota. Ajá, sí. De una tocada, como dices, una tocada que me haya dejado marcado. Una tocada no tocamos. Esa es la que te marcó, ¿no? Sí, sí. Sí. Y no, bueno, no a tan solo a mí, sino a de Flair. Bueno, hay muchas, ¿no? Que, que a lo mejor que te va a decir, ah, es que esta me marcó, porque fui y estuve ahí. Pero esta, a, tanto a de Flair, digo, como que somos de Flair, que la sabemos, nos marca mucho porque es donde la gente te valora lo que tú realmente haces. O sea, en este evento, para este evento, eh, buscan a mi hermano, un organizador de Contreras, le dice que cuánto le cobra, mi hermano le dice, te cobro tanto, le dice, no manches, estás muy caro. Bueno, mira, yo he tocado ocho días aquí, tú ve y ahí platicamos. Entonces llega este cuate, es un módulo deportivo ve lleno, y le dice, ay, güey, oh, sí, sí lo vale, ¿no? O sea, sí, sí, sí vale, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, pues, al día te dije, ¿no? Y si lo manejamos como tu aniversario, ah, pues, está, está padre, ¿no? Compadre, Casa Popular y aniversario, pues, ahí, güey, está, está padre, ¿no? Está bueno la onda. Entonces, ya se va acercando la fecha, ya a pocas semanas del, del evento, no quiere que toquemos nosotros. No, que no tocan, ¿no? Y para esto el organizador que nos va a ver a nosotros era como intermediario, los organizadores estaban atrás, eran otros, otros organizadores de, de renombre que han hecho eventos, producciones maestras y todo esto. Ajá. Pero, pues, ahí no nos conocían a nosotros, o sea, como tal, no. Entonces, este, ya en esto del evento, mismo, pues, voy a hablar con él, pues, a ver, ¿qué onda? No, no quiero nada hablar con él. No, pues, ¿qué no quiero? Si no quiero que toquemos, ¿qué quieres que haga? No, no tengo que ir yo a pedirle permiso, ¿no? Ajá. Llega el día del evento y, este, trabaja él ahí con los organizadores, ¿no? Para pedir autorización de tocar, ¿eh? Porque como te digo, ya tenía la sensación de haber tocado anteriormente, entonces ya, pues, no es la misma ansiedad de querer tocar, ¿no? ¿Por qué crees que, este, pasó eso de que no los dejaron tocar? Pues, yo creo que eso, esto, este, por ejemplo, a mí, en casa, estoy marcado, ¿no? Y dice, ¿si van a tocar? No, no, no van a tocar. ¿En serio no van a tocar? No, no van a tocar. No, pues, entonces para no ir, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no puede ir o no puede entrar? Dentro de ellos habla una persona de allá de Contreras, Germán Avilés del Raya, que, digo, a lo mejor entre sus diferencias no le gustamos como tocaemos, o el trecotorreo, o sea, hay cosillas que, ah, no me gusta, ¿no? El trecotorreo, como quieras. El mar que me dice, oye, es que si van a tocar, no van a tocar. No, no vamos a tocar. Es que están aquí todos mis cuates y si no tocan ustedes, ellos no van a comprar su boleta. Él le digo, no, no vamos a tocar. Ah, bueno, pues, ahora yo. Ahí se queda. Entonces yo no bajé. Él sí bajó y entonces, este, ya al término del evento los organizadores le dicen, ¿sabes qué? Este, mira, nosotros no te conocemos como tal, pero mi respeto, porque en otros eventos donde hemos llegado y él no quiere que toque el otro sonido, que nadie habrá que tocar todo el evento, no hay problema. O sea, le decimos a la gente, ¿sabes qué? No va a tocar el sonido, toca carito. Ah, pues sí, no hay bronca. Ahí está viendo lo de mi cara, ¿no? Le dicen ellos, la verdad, la gente se estuvo bien y no te voy a decir que fueron 50 personas, 100 personas. La verdad, mi respeto, o sea, gente no puso en truco porque no tocó de terse. O sea, un chingo de gente. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ellos nos meten a una producción maestra, sala de armas, montarbo, poli, de flers. O sea, es donde ves el conocimiento de la gente que te da tu lugar. Y dicen, ah, chino, yo no voy por el sonido grande, va por el sonido que es de casa. Que va emergiendo, ¿no? Bueno, que ya te conocen. Sí, 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 porque nosotros ya teníamos, o sea, años, ¿no? Nosotros, este, tocando en la base de flers ahí en tu casa, Geranio 4, llevamos la base de flers, llegó a ir a tocar en la Casa Popular, Patrick, Poli, Poli a cuatro cuadras. Nosotros tocábamos en Geranio y teníamos nuestra gente. Nosotros decimos en nuestra gente porque es gente, no es completamente, no de mentando a toda la gente que hay en el mercado. Ajá. Pero esta gente es, vamos a decir, nosotros decimos desde flers porque es la que desde hace, a lo mejor cuando hicimos el primer evento esa gente estuvo ahí. Ajá. Y a lo mejor en nuestros eventos, hoy que lo hacemos un mes, al otro mes, la gente a lo mejor deja de ir tres eventos que serán tres meses o cuatro eventos que son medio, casi año. Ah, pero ya va el otro y en el otro no va el otro. Pero la mayoría es gente de la zona. Gente de la zona. Fíjate, por ahí decía un comentario que era cierto lo que estabas como, este, a ver por ahí, arribita. Es este. Dice, exactamente, dice, lo que está diciendo Gerardo es cierto, no tocó y yo fui a vender compactos y de ahí me enamoré. Ah, no es cierto, ¿no? Porque es la tía, ¿no? Es su hermana. Ah, y qué dice, y la gente me preguntaba que si iban a tocar, o sea que sí es real esa parte, ¿no? Es que eso se corrió después el rumor de que, pues haz de cuenta, lo que hacían antes en los eventos grandes les gustaba a la gente llegar y ver que ya estás conectando los equipos. Ajá. Y ahí mismo te dabas cuenta si faltaba uno o no. O sea, tú pones tu cartel, pero si por ejemplo no llegaba el sonido grande, ¿qué te iba a pasar en tu evento? Sí. Llegaba la gente a dos, tres de la tarde y pues ¿dónde está el sonido grande, no? Ajá. Como que decías, bueno, a las cuatro o cinco, pero no llegó. Quieren ver los trailers ahí. Ya no está, ¿no? En este caso el sonido que íbamos en un camión de redilas, que vivimos ahí realmente a cinco minutos, pues yo todavía le dije, espérense con el equipo. Bueno, ya estén ahí listos y todo, nada más voy a ver qué me dicen, si sí o si no. ¿Ese evento te pagaron o no? No. O sea, ¿no te presentaste con nada de equipo? No, porque el chavo me dice, baja temprano para que platiquemos. Dice, o tienes miedo o algo, o algo pasó, ¿no? Yo nada, yo, normal. Digo, pero voy a bajar para que veas que no es nada de eso. Entonces ya cuando bajo ahí me dice, pues vamos a hablar porque ya estaban conectando el equipo en el escenario y todo. Dice, ¿vamos a hablar? No, te dije que yo bajaba para que veas que no tengo miedo ni te había ningún problema. No sé qué pase, pero pues tú chécalo. No, le digo, pues tú eres el organizador. Le digo, de todo modo yo sé qué va a pasar. Tú no le vas a meter en problemas con él por mí, pero pues adelante. Dice, bueno, déjame ver. Ya fue a hablar, me dijo, no quiere que toques. Bueno, entonces, dice, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, pues dime tú. Dice, bueno, mira, vamos a hacer algo. Diga, a ver cómo sale el evento y te doy una lana, ¿no? Porque pues ya no vas a tocar. Ok, perfecto. Dice, y te doy unos pases para tu gente. Ok. Me dice, te doy tantos. Ok, va. Entonces ya les hablo y les digo, todavía no había celulares, teléfonos de casa y todo. Oye, ¿sabes qué? Pues ya chafió esto. No vamos a poder tocar y entonces pues toda la gente allá triste, ya molado, ya ni modo. Pero ¿sabes qué? Si vamos a bajar al evento, vamos a estar. Entonces, pues ya te preparas en la noche y todo, pues arreglense, cambiense, perfumense y vámonos al evento. Vamos llegando, llegó la taquilla y les digo a la persona que estaba ahí noche. Oye, mira, pues somos el sonido que iba a tocar de fler. Me dijeron que nos iban a dejar pasar. Es que en un evento grande siempre no es tan fácil de que llego, pero me dice, yo dejo tu nombre y tú pasas. Son organizaciones muy famosas, te digo, son los que han hecho eventos, World 3 Center, Sala de Arma, Producciones Maestras. Ajá. Tocando con los sonidos grandes, los eventos grandes con artistas y todo. Eran los que lo llevaban realmente. Mi amigo de la zona nada más era como un intermediario como se quedaba. Ajá. Entonces cuando llegamos me dice, sí, dice, son tantas personas, ¿no? Sí. Y entonces empiezo, pues pásale, pásale, pásale. Contando a tu gente y ya me dejan pasar. Llevamos avanzados y me alcanza un chavo. Me dice, oye, oye, ven, ven, ven. Dice, tú eres Guillermo Nava, tú eres el del sonido de Fleming. Le digo, sí, soy yo. Dice, mira, yo soy tal persona, no tengo el gusto de conocerte. Dice, realmente tu amigo, tu conecte, él nos trae a él a tocar. Dice, somos nosotros. Y ese sonido ya está apagado. Dice, pero somos nosotros los que lo traemos. Dice, la verdad yo te quería saludar y felicitar. No te conozco ni te he visto tocar nunca. Pero te quiero felicitar porque mucha gente viene a preguntar si sí vas a tocar o no. Dice, y si nos sorprendimos porque realmente, pues eso casi no pasa en otro lado. Pero aquí sí, y hay gente que se ha regresado. La verdad mis respetos. Y pues tú te quedas así sorprendido, ¿no? Dice, ah, pues gracias, yo tampoco lo conocía. A partir de ahí tuvimos más o menos una buena relación y participamos con ellos en producciones maestras. Fernando en el Toro, Cuatro Caminos, yendo a mezclar en Montarbo, Vacanci, Valentino, The Flirts con Fernando Nava. O sea, Fernando Nava representaba representando a The Flirts, este, producción maestra, World Trade Center, este, este, pero ya trajo a los artistas. Ajá. El evento en los primeros en el, en el World Trade Center, en el Teotihuacán, Salón Grande. Ah, Salón Maya. Salón Maya. Salón Maya. Salón Maya. Este, Fernando Nava representando a The Flirts. O sea, nos metieron a ese nivel, a esas producciones, producciones maestras y todo. O sea, que participaron, o ya han participado con Polimars, con Patrick, con Wieners, con Sunset, con los, con los, con los verdaderos grandes, ¿no? Con la Sunset del movimiento. Cuando ustedes empezaron ya estaban, eh, varios de ellos, ¿no? Sí. Y ya eran fuentes. Wieners, le da mi respeto también un saludo a Toño Morales, mi amigo, lo, lo, lo estimo mucho porque es un sonido que siempre ha estado en movimiento, sigue vigente. Ajá. Saludo, yo, yo quiero saludar a él y a Poli especialmente, porque son los sonidos que sí siguen vigente. Ajá. Con la música que a otros le choca, que no quieren poner ni, y lo, y molesta, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, para ser vigente, no puedes estar tocando, por ejemplo, puro High Energy. Ajá, sí. Una cosa es que hagas eventos retros, es una cosa, pero para hacer sonidos vigente en el año 2020 que estamos... Hay que transformarse. Tienes que poner la música, por ejemplo, solito nos matamos en esta cuestión musical los sonidos disco porque no queremos usar la música que le gustan los chavos. Es algo ilógico porque realmente los chavos les gustan ciertos ritmos y no lo queremos poner. Es como darte tu solo cuello. En esto que hablas de los chavos y para que participe también el buen acá, este, ¿qué tanta influencia les ha dado la sangre nueva a The Flares en cuestión de que, pues, a lo mejor él, como tú dices, ¿no? Viene con otra onda, con otro chip, con otros ritmos y que les diga, ya, güey, ya cámbiale, mejor vamos a poner esto o esto otro. ¿Sí te ha pasado a ti? ¿Y inyectarles energía? Como tal, no, porque fíjate que, pues, yo preferiría ir a un evento de high que a un evento electrónico, a un evento de reggaetón. No, no me llamaba la atención. Ajá. Digo, no es que nunca haya ido. Sí iba, sí, pero, pues, no me agradaba como que, pues, el gusto musical, vaya. Yo preferiría ir a un evento de high, ¿no?, que tocáramos nosotros o simplemente donde hubiera high, donde estuviera otro sonido, X, X o Y sonido, yo preferiría ir a un sonido de, porque me gustaba el high. Pero me dicen ellos que hacen eventos también, no solo, perdón, no solo sus eventos, sino también cubren otro tipo de... Fíjate que también hacíamos eventos de, bueno, hacíamos, cuando hacíamos los eventos ahí en el PRI, salón del PRI, tocábamos de cierta a cierta hora para los chavos, ya después de media noche hasta las cinco de la mañana, eran ochentas, noventas y... Ah, ok. Y, pues, yo era el que también luego ahí mezclaba ahí, este, moderno, mi primo Marcos también mezclaba electrónico, este, yo mezclaba, así, reggaetón. Ajá, ajá, yo mezclaba reggaetón, este, porque, pues, incluso llevó a mi tío grupos de reggaetón, llevó a la cripta, llevó a un grupo, este, no tan conocido de reggaetón, pero, pues, ahorita ya... O sea, cantaba covers. Cantaba covers, pero ahorita ya está con, tengo Calderón, y ahora está... Ajá, se llama Sexomaniacos. Exacto. Llevamos a Mr. Grillo también, o sea, o sea, varios... ¿Qué artistas, por ejemplo, quién me quiere contar de los artistas que han traído, aparte de, de Grant Miller, no? Porque fue... Pues es que realmente... Grant Miller, ¿no? ...hemos traído, este, como tal, pues, creo que... Nada más Grant Miller, en esa participación. No. Bueno... O sea, el evento realizado realmente que haya sido por parte de nosotros a que los otros te hayan invitado. No, pero, no, por ejemplo, lo hemos traído a Rofo nosotros directamente, bueno, no directamente, por medio de... Un saludo a Rubén Reynoso hasta donde esté. Ajá, sí, sí, sí. Este, con Rofo hemos estado, ya lo habían traído, y nosotros también, este, de una de las ocasiones me lo ofreció. Dije, sí, va. O sea, mira, tengo la suerte de que me ofrecen a los artistas para poderles presentar, pero no los agarro, o no a todos, porque realmente es una situación muy complicada. Ahí dice, cuando llevaron a Mike Murray, sí, no, 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 digo, a mejor se está confundiendo, pero no fuimos nosotros realmente. Ajá. Este, nosotros hemos trabajado nada más con Rofo, con Fred Ventura, también ya de, ya le habían traído dos, tres veces, nos lo ofreció, y dije, bueno, ahora vamos nosotros, ¿no? Ajá. Con cooperación ahí fue Valentino, nosotros y otro amigo que, Sonido Aica, que también, este, estuvo inmiscuido, ¿tú los conoces? Pero hicimos los tres el evento como tal. Están comentando, perdón que te interrumpa esa parte, ¿cuándo participan ustedes con Aica? ¿Hay algún acercamiento o son competencia? O sea, ¿de qué? No te entiendo la pregunta. En este. ¿Ahorita en este 2020? En este 2020, ¿cuándo hacen alguna? Ya ves que Aica está haciendo los eventos ahí en el Rolmar y no sé en dónde, en otros lados. Ah, ok. Este, ¿hay la posibilidad de que se junte? Mira, hay gente que, que igual luego lo comenta, porque somos de la zona, ¿no? Y en esa cuestión entra un poco, pues, el gusto de cada quien y a mejor competencia. Y hay una gente que, igual te digo, hace rato estaba, comenté Starlight, Blackstar. Entonces, ahorita hemos tenido, la verdad, lo digo suerte, pero no es la suerte, es el trabajo, lo que haces, lo voy a recalcar, pero lo manejo como suerte, de que tenemos la invitación de los amigos de Blackstar, Starlight, de Aica, Newson, Chester, de Contreras, este, de otros amigos, de que nos invitan a tocar, igual le estamos hablando que eran proyectos para este año, pero, pues, siempre tratamos, este, nosotros manejamos nuestros eventos, pero obviamente cuando hay atracción, pues, sí tenemos que, que verlo junto con, con el que vayas a participar, porque no es lo mismo tocar con un sonido chico o un sonido, es que estamos más o menos en el mismo nivel, ¿no? Porque entran las cuestiones, a mí, digo, he organizado muchos eventos y me tocó esa cuestión, por ejemplo, Valentino Forastero, ¿quién va arriba, quién va abajo, quién va a la derecha, quién va a la izquierda, quién va a empezar, quién va en el escenario principal, entonces también acá entran esas cuestiones, cuestiones, ¿no? Cuestiones de ego, de... No, 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 no es ego, hace rato yo te decía, no, es saber reconocer y la trayectoria de cada quien, pero a mí si me preguntas, no, pero a mí, a mí si me preguntas, yo, por ejemplo, organizaba y, por ejemplo, yo donde tuve un poco de pique fue Valentino Forastero, Casa Popular, hice primero cerca de la casa y nunca llegó Forastero, y nosotros estaba a las 5 o 6 la gente llegando y Forastero, y Forastero, y le hablaba así, ya voy, sí, ya voy en camino, y ya a las 6, empezaba a las 7 el evento, no, pues ya no voy a ir, dice un cuate, no, quiso venir y ya no fue, y se queda esa cuestión, lo vuelvo a hacer en Casa Popular, pero entonces entra Valentino Forastero de Flerce, Valentino siempre ha sido un sonido de la zona sur, que siempre ha tenido un nombre, y Forastero es del norte, pero este, en ese tiempo trabajó un poco la zona sur y pegó, porque había desaparecido un tiempo y volvió a regresar, y regresó con una imagen viendo un buen equipo y todo, y pues la gente Forastero, Forastero, entonces se vuelve a levantar, entonces cuando hago el evento digo, ok, pero me dicen, chin, 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 ¿a quién vas a poner arriba? Chin, pues yo, digo primero Valentino, porque Valentino siempre ha tenido su nombre y lo ha mantenido, chin, chin, y Forastero, pues tú te pasaste, regresaste, y otra vez estás volviendo a levantar y traes buena imagen y todo, pero bueno, para que no haya problema voy a hacer la mitad de publicidad con Valentino primero, a la izquierda, porque no va uno abajo arriba, pero es que entran factores, si vas arriba y abajo ya, pero si vas izquierda, derecha, ¿quién va primero? Y hay gente que no sabe, siempre que va a la izquierda hay cierta gente, es el que lleva la preferencia, porque tú empiezas a leer de izquierda a derecha, entonces, que pongas a la izquierda, lleva un poco más de nombre, le estás dando un poco más, un poco más de lugar principal, entonces le digo, te voy a hacer la mitad de publicidad para Valentino, izquierda, y la otra mitad Forastero, ok, va, ya está, ya ahí no hay problema, para esto, yo cuando llego Forastero ya había entrado desde las, no sé si las siete de la mañana, ya estaba ahí montándose y todo, y dije, ay, este cabrón, pues, se aplicó, dijo, no, yo quiero agarrar escenario, y se va al escenario y se monta ahí, yo llego, ¿y qué pasó? Ya estoy aquí, pues órale, cuando llega Valentino, ya llegué, dice, ching, pues ya, ya me comieron el mandado, el lugar estelar que tengo también entre eso, y me dice, mira, no hay problema, compañero, yo me pongo del otro lado, dice, pero nada más de favor, te pido un favor, este, Forastero había puesto su escenario centrado al mero centro, y dice, mira, dile de que me dé chance de recorrer su escenario, para que entren los dos escenarios ahí, y se veía para el show y todo, estaba bien, no había problema, y ya Forastero ha montado su equipo, su escenario, y voy y le digo, sí, no, pero venga por una, pero déjame hablar, oye, Ricardo, ¿qué pasó? Está así la cuestión, yo por eso me levanté temprano y llegué temprano, para acaparar, ching, ya cuando te dice eso, tú ya dices, ching, aquí ya, ya va a pasar alguna cuestión medio grave, y sí, voy a decir, oye, compañero, ¿qué crees que, pues que no quiso? No, hijo de, quién sabe qué, por cuál y tal, pero bueno, ya remordiendo dientes y todo, bueno, pues ni modo, ok, va, ya se acomoda y todo, ah, bueno, ya va a ser el primer problema, no había problema porque yo iba a iniciar, o sea, te digo, a mí, fíjate, yo mismo como tal, como organizador, yo si hago el evento, yo puedo decir que yo cierro, yo te voy a pagar a ti y él, y yo puedo decir, yo cierro, es mi evento. Tú puedes agarrar cualquier posición. Yo podría hacerlo, y ya se agarra, porque yo te, yo estoy haciendo el evento y yo lo voy a pagar y todo, pero a mí siempre me ha gustado reconocer la trayectoria y el nombre de los que están arriba de mí, y que tienen mucho más trayectoria que yo y que tienen más nombre que yo. Entonces, yo digo, no hay problema, yo voy a abrir, hasta para tocar, yo abro. Ah, pero ¿quién va a continuar? Voy y le digo a Forastero, oye, Forastero, mira, Ricardo, pues la verdad, este, yo abro, pero sigues tú y, ah, ¿pero por qué? Ah, pues porque mira, tú vas regresando desde que te desapareciste y estás agarrando otra vez nombre y tal, pero Valentino aquí en la zona sur siempre lo ha mantenido arriba y tiene un buen nombre y todo, entonces vas tú y después, no, yo no, yo no sigo después de ti. ¿Cuánto sí? ¿Pero por qué? Pues porque no. Y entonces ahí el problema, que qué hacemos, ¿no? Ajá. Voy y le digo al compañero, está esa cuestión, ¿qué hacemos? Pues vamos a echarnos un volado. Ok, y un volado, gana Forastero y entonces va este Valentino de Flea, este Valentino Forastero, ¿no? Ajá. Y pues no hay problema, empiezas a tocar, abre uno, sigue el otro y la mala situación es que cuando entra el sonido que quedó estelar, en este caso Forastero, pues este, cuando pone el primer disco le empieza a fallar, se oye el audio mal. André. Por X cuestión, por X cuestión. Por el karma. No, digo, pues le falló la aguja, le empezaron, lo que decimos, otra entra a colación, muchos factores de lo que hemos platicado que antes, si el día mezclaba mal, te la chifaban, te inventaban, te dejan la pista vacía ahora, no te lo hacen, igual tocabas mal, se empieza a ir mal y le empiezan a aventar monedas, y por mala suerte una de las monedas que avienta pegan en la aguja así y la muelas, y se queda todo en silencio, o sea, tocando, y se quedan todos así, y todos nos quedamos, chin, ¿qué pasó? Y desde donde yo estoy, pilólogo me jalo a correr, yo pues, yo soy el organizador, yo soy del evento, a ver qué pasó, y le digo, oye, ¿qué pasó, Ricardo? ¿Qué onda? No, no sé, ya no toco, ya no toco. Pero, ¿por qué? Pues, ¿qué onda? No, ya no toco y no toco. Rechengan la aguja y ya, este, me la molaron. No te preocupes, yo te traigo mis cabezales y no toco y no toco y no toco. Y yo me quedo así otra vez, pues, ¿qué onda, no? Te traigo mis cabezales y le echamos y no toco. Y en lo que pasa eso, pues, la gente empezará a chiflar, o sea, la gente, el lugar lleno, la gente con la presión chiflándole, molestando, y yo, ¿qué hago? Pues, me jalo, o sea, yo podía haber tocado llegar y decirle, oye, toca Fer y todo, ¿no? O los que estaban, no me acuerdo quién estaba en ese momento. Entonces, agarro y me jalo como un Alejandro Valentín y le digo, oye, compañero, pues, ¿qué onda, ya? Dice, ¿qué pasó, qué, qué sucedió? No, pues, mira, la verdad, ya sucedió esto y no toca y no toca. No, pues, busbo yo. Con todo. Y ahí entra, toca. Y, pues, se llevó la noche, ¿no? Le tocó llevarse la noche al compañero Alejandro. En esa situación, pues, ya empezó a tocar y, pues, ya dijo ahí unas palabras que, lo dijo bien, lo dijo, bueno, lo dijo bien y echó un poquito ahí de, pues, que no era su culpa, que no tocaba, no volvía a tocar con ciertos sonidos, porque no era profesional, sentido, y empezó a tocar y se ganó a la gente. Y te quedó, pues, quedó en un lugar muy bien en ese momento. Un buen lugar. Por toda esa situación que se dio. Y, pues, son cosas así que te tocan sufrir en el momento porque te quedas así. ¿Qué hago? Luego conoces a las dos personas, ¿verdad? Yo a Ricardo también es una persona que estimo mucho porque es una persona muy sencilla, muy noble, él y sus hermanos. Yo también veo mucho trato con ellos. Y la verdad, pues, en ese momento surgieron circunstancias que se dieron así y salieron mal, a lo mejor, en este caso para él. Y se le dieron a este Alejandro, al compañero, cuando él todavía no despegaba como debería de despegar. Ajá. Pero fue parte de donde el compañero Alejandro resurgió más y tuvo una época, un despegue más alto. Más cañón. Sobre eso, te quiero preguntar, ¿algún evento que haya tenido The Flers donde sí les temblaron las patas, así de que dijeron, no manches, vamos con tal, a ver si no nos dan la torre o algo así? Pues no, realmente no, porque nosotros sabíamos, es más, yo recuerdo que a Memo nunca le gustaba pedir prestado, o sea, si sabía que iba con un sonido que iba a llevar 30 terremotos o su Servi en Vegas, él jalaba con su equipo. Con lo que tuviera. Con lo que tuviera, su equipo. Ese es mi equipo, tocaba, a lo mejor se oía más querido que el profesional o el equipo fuerte. O el máster. Pero se escuchaba bien, yo creo que ahí también contaba mucho que llevabas buena música, hacías buenas mezclas. El desempeño del DJ valía más que la cantidad de equipo que llevaba. Exactamente, entonces, y bueno, quería comentarte algo que por ahí vi un mensaje que si conociamos a Magnum, me imagino que se refieren al de Contreras, al de la venta. Ah, bueno, antes era The Rumpus Zone y ahora después se convirtió en Magnum. Bueno, el DJ de The Rumpus fue con el que yo, a mí me gustó su trabajo de él. O sea, yo de ahí empecé, no a copiarlo, pero sí a, este, me gustaba su trabajo. Fue tu influencia, porque él luego mezclaba con tres y el avioncito que ahora lo haces con un, este, controlador, con un botoncito, lo teníamos que hacer con dos o tenías que repetir el disco o con la mezcladora de perillas hacer el, como el triple, pues no era tan fácil, este chico lo hacía. Él, su trabajo de él fue el que, que a mí me gustó. Y de ahí yo empecé a tratar de, de emular y de tratar de hacer un DJ parecido a él. Él trabajó en, con Marcos Ríos, que una negra atacando, Marcos o Magnum tocaban en Ansaldo, nosotros tocábamos en la parte del judío. Y ellos me, me cotorreaban ahí en la banda, porque como él se llamaba Marcos Ríos, a mí me decían, Marcos Charcos. Y se me quedó un apodo así, un tiempo. Sí, porque yo era como que más, este, más chiquita, más. Y era Marcos Ríos, bueno, porque era el sonido. Era un sonido muy bueno en la zona, en esa época, muy bueno. Y a lo mejor también de lo que él está contando, a lo mejor lo interfiero, es una influencia también para The Flares, como tal. Porque era uno de los sonidos que yo llegué a ir, y yo también cuando lo vi dije, ah, padre el sonido, su, su lucecita, su música, el DJ. Entonces a lo mejor también, a lo mejor, traía unos Macintosh, unos poderes Macintosh. Claro, que eso es una joya, ¿no? Una calidad de audio. Empezados con Marcos. Sí, no, no. Mejor equipo que sonidos grandes. Era un sonido tipo estéreo, o sea, no era el... Típico, así, de poner el sonidero. Entonces a lo mejor es la influencia, como él dice, para él como DJ, y a lo mejor también, como a mí, para... Inconscientemente, porque te digo, no quisimos hacer el sonido, pero inconscientemente a lo mejor, porque él también ponía un cierto ritmo que en general no se bailaba en otros lados. Ellos lo seguían ciertos chavos rockeros, con motos, y algunos chavos, fíjate, se vestían con bermudas y usaban mucho los bands en esa época. Las hawaianas. Las hawaianas, unas hawaianas, unas hawaianas, con sus shorts y con sus band. Entonces ellos decían que bailaban punk, New Way, esas ondas. Y sí, la verdad, él ponía rock y todo, y tú veías que lo echabas a la... Entonces nosotros, a lo mejor te digo ahorita, yo lo anuncié ya después, agarramos su cuestión de... Igual, como DJ, nosotros como sonido de sonido... Primero se llamaba The Rumpus, que me imagino que es algo así como de rompimiento, no sé. Y después le cambió a Magnus. Pero ese sonido, esa música, la seguía cierta gente, no tan común como que ibas a las tareas que hacías y todo, iba gente de la zona y todo. Ellos llegaban chavos en motos, chavos con bermudas, y por ejemplo ponían a The Magnus y la bailaban así infinita, todos así. Y hacían una rueda y bailaban y decía, chido su onda. Y que ponían punk y se alocaban y bailaban, así bien locochón. Y nosotros agarramos, y a lo mejor lo perfeccionamos sin querer, porque nosotros en la cuestión de lo que nos hemos hecho a través del tiempo de la música, hicimos concursos de punk. Decíamos punk, o sea, decimos música punk que realmente no es como tal, que pues era música punk y todo. Realmente eran como tres, cuatro, cinco temas realmente de punk. Todo lo demás era New Way, algo similar como esa cosa medio agogo que es el New Way. Porque hasta, por ejemplo, el grupo de Flores de Córdoba, así, primero eran medio roperonas. Hay unos discos de ellos en el plato caliente ocho, en la parte de atrás, eso, en la de rocola y todo eso. Entonces, la de la jungla, nosotros las poníamos, y como soy así medio ropero, psicodélico. Entonces poníamos mucho esa música, y llegamos a hacer concursos de punk, y entonces los chavos iban con sus pelos parados, así, de cuero, todo. Y tú decías, ¿qué onda? Ya después nosotros hablábamos la gente de él, nosotros, en cierta forma, él fue decayendo por cuestiones también diferentes. Y de tomar y de esas cosas, fue decayendo y de fler, fue resurgiendo. Y llegó un momento en que, sin querer, su gente, pues ya se empezó a venir con nosotros. Nos divide ya la delegación. Cuando yo concluí en la azotea. Nos divide en sí. Ya hacíamos concursos de esa música en la azotea de la casa, porque, te digo que después ya no había espacio. Al principio, pues no teníamos ni cine, no. En la azotea se íbamos a los concursos de baile, te lo juro. Cuerdas bien chistosas. Y los chavos iban locochones, ¿eh? Acá. Y había unos que se vestían, por ejemplo, pantalones de tubo, con zapatos puntiagudos. Zapatos como de vestir para puntiagudos. Y en lugar de agujetes traía seguros. De camisa bien pegadita, y se ponen una gabardina, por ejemplo. Eso es una variante de ponciano. Y los poncianos locos de pintarse acá y llegaban. Y entonces les ponían a hacer esa música y pues hacían sus ruedas y se aventaban. Y nosotros siempre llegamos, tranquilos, llévensela chido, porque si no les quitaron la música. Una de village people. Y entonces, pues, en un tiempo mucha gente de él, la gente de él ya se venía con nosotros. Ya vieron que acá se ponía chido, el motor y la música. Y entonces, parte de lo que nos hemos manejado en conceptos es poner el high energy, siempre el high es nuestra base, obviamente. Pero desde los mismos inicios poníamos otro tipo, la música de disco, el pop, el jazz, son los primeros que había todo eso. Y así ha sido a través de la música cuando surgió el pop, el house, el rock en idioma, el rap. O sea, de Flair sí lo ha tocado. Porque eso es lo que te digo, la diferencia es que nosotros también íbamos a una disco, un antro. Y entonces también lo queríamos manejar un poco, la música más fina. O sea, si había algo de house y veíamos algo fino, muchos no lo ponían. Porque es que eso está más tranquilito, más relajado. Y sin el cambio de Flair sí lo ponía. Decían, no, esa está chida. Y poníamos música que en ese tiempo las rolas un poquito más lentas, como que... Lo que hoy dicen que ese talo nosotros llegamos a tocar en la época, cuando lo despeciaban. ¿Qué tal lo disco? Nosotros tocamos muchos temas de... De Ítalo. No, no, Italo. No, le llaman Italo. O sea, ahora lo llaman Italo, nosotros seamos High Lento. o Euro. High Lento. High Lento. Y yo quería comentarte algo de lo que le preguntaste, de que si nos semblaban las piernas cuando tocabas con otro sonido. Nunca fue así, por lo que él nos mentalizaba, o sea, lo que él manejaba, ¿no? O sea, un ejemplo, si tú vas a tocar con Patrick, o con Polly, con Valentino, con Winners, o con el sonido de competencia de la zona, si tiene 30 o si tienes 15, o sea, va a haber una diferencia de audio, ¿no? Es lógico. Pero entonces, si yo me preocupo por lo que va a hacer él, estoy perdido. Yo tengo que preocuparme por lo que yo voy a hacer. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, en la de cuentas, tienes que escuchar bien y claro. Tu volumen tiene un volumen, no le puedes dar más de lo que da tus aparatos, porque se va a oír feo. Y luego de eso, pues, ¿qué tienes? Ah, bueno, música, porque tú cuando vas a un evento de quien sea, del sonido más grande del que tú quieras, cuando llegas y empiezas a contar, dice, ahí trae 200 cabezas, trae 20, 50 bajos, les trae, no sé qué, 20 pantallas. Pero después de eso, lo que queda, es la atmósfera que tú creas como sonido. La música. Entre el DJ y la música. Vas a escuchar la música y las mezclas. Yo, en mi gusto personal, si voy a un evento, y más hoy en día, ya que tú tienes el acceso a tener la música al siguiente día, al mismo día, tenerla, ¿qué necesidad tengo de escuchar esa canción en un evento de DJ o de sonidos? Que la mezclen y la pongan bien. Si la ponen mal, pues mejor la escucho completa. Entonces, todo eso, él nos enseña de que tienes que trabajar bien. Ah, no me voy a preocupar, porque sí, lo que se va a ver más fuerte, sí, ya sabes, pero yo, ¿qué tengo que hacer? Hacer bien mi trabajo, cómo escucharte bien, mezclar bien. Poner buena música. Y la música. Y la música. obviamente, todo es un, pues si te puedes escuchar fuerte y bien, pues qué perfecto, ¿no? Pero tenías que competir con eso, o sea, con lo que tú tenías, hacer lo que tenías que hacer. Hacer lo mejor de ti. No podías, de nada te sirve, muchas veces, pides 50 bajos, si llevas 50, y el siguiente evento, ¿dónde está ese equipo? Y llegamos a tener, la verdad, hubo un momento que íbamos a tener equipo, y no lo ocupábamos. ¿De qué te sirve tener el equipo? Como él decía, ¿no? Llegas a un salón y bájale, cabrón, es mucho ruido, Sí, no, o sea, tocábamos con cuatro bajeos en lugar de tocar con los community que teníamos, buena marca y muy buen audio, no los ocupábamos, llegamos a tocar con cuatro, ya con ocho era, demasiado, tocar con eso, entonces, pues no, muchas veces no tienes idea de tener todo ese equipo, ¿no? Entonces, aparte nosotros simplemente hicimos un sonido de la zona, donde tocábamos todos los domingos, estamos jugando fútbol a las seis de la tarde y nos invitamos a conectar porque ya iba a empezar el evento. No, no era conectar. No manches. Por la cáscara que empezó desde las doce del día hasta las cinco o seis, decíamos, el evento empieza a las siete. Ya se acabó. a bañarse. Ya quedaba el partido pendiente. Fernando, por favor cuéntanos algún evento que hayas disfrutado así mucho, que te haya, este, pues marcado, ¿no? O sea, de tantos eventos que hay, me imagino que hay uno que digas, ah, qué rico estuvo este evento, alterné con tal, con tal, y me la pasé poca mano. Pues no, es que son, eran, sí son varios, como me dijiste hace rato, pero este, cada evento es algo diferente y la verdad, este, pues de todos los eventos te llevas la verdad, mucho, muchas cosas. Pero por ejemplo, yo te podría decir y honestamente, ahorita que estás mencionando mucho a ICA, yo he ido a fiestas retro, a muchas fiestas retro. Cuando llegué a ICA la primera vez dije, qué rico, o sea, qué rico, y sí, ahorita te lo podría decir, sí marcó, ¿no? Este, para mí, que he cubierto muchos eventos, ese evento de ICA, dije, es lo más rico, no sé, a lo mejor algún evento que haya sido. Sí, lo que pasa, bueno, aquí, este, pasan muchas cosas, te digo, hay veces que tú, por ejemplo, por ejemplo, a mí sí me ha pasado, luego llego bien cansado de trabajar, la verdad luego hasta, bueno, porque ya quedé en algo y eso, pero hay veces que me da, la verdad, hasta ya flojera de ir, pero voy, yo siempre, he quedado mal porque, por falta de transporte, que me quedan de pasar por, bueno, contraté un taxi, no pasan por mí, ya no pasó, a veces ya no he llegado, son como tres o cuatro en todo el tiempo que llevo, saliendo así a mezclar, ajá, y ya llegas allá, y la verdad me ha pasado que, pues vas muy cansado, así la verdad que, estás, a veces estás ahí, si quieres tú por el compromiso, o como quieras llamarle, ajá, y llegas y, a mí me gusta observar la gente, la gente, le pones una comercial y bailan, otra comercial y bailan, otra comercial y se van parando, le ponen una de lo nuevo, y comienzan a bailar, ponen otra y, poquito, y se van parando, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿no? o sea, ¿qué voy a hacer? es bueno, pues ya ahorita, tengo que ver, qué voy a hacer, y ya cuando me toca, pues tengo que empezar con algo, entre comillas, que en ese momento digo, pues tiene que levantar, y si me ha resultado, ya han bailado, y baila la gente, y baile, baile, y los tienes arriba, bailando, bailando, digo, entonces digo, cada evento, pues es una experiencia diferente, tiene su magia, tiene su magia, yo ahí al llegar ahí, a mí me ha pasado, que me transformo, aunque vaya bien cansado, y digo, ching, usted tengo que hacer algo, para hacer, bueno, que bailen y todo, y te digo, me ha pasado, yo me acuerdo mucho, ahorita que estás hablando de eso, yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en el aniversario de Benedict, estuviste ahí tocando, fíjate, ustedes, ustedes no estuvieron, nada más estaban, si fuiste, ah ok, bueno, pues estaban, estaban tocando tecno, estaban tocando high, estaban tocando salsa, estaban tocando, y de repente veo, creo que también tocaron high energy, si high energy, este, y veo a Nava, y digo, a ver que tal le va, porque ya le pusieron de todo, y de repente veo, tocando lo rock en tu idioma, te acuerdas, y a la gente, pum, para arriba, maná, caifanes, todo esto, y dije, ah cabrón, o sea, yo me lo esperaba verlo, pues high, ching, a su madre, si no bailan ya, también lo que pasa, fíjate, ahorita, que acabas de hacer ese medio comentario, también quiero entender, y así como mucha gente, de ver, tiene una imagen disco, como high energy, en general, pero yo hace rato, te hice la aclaración, que desde que empezamos, poníamos todos los ritmos, entonces por ejemplo, tú no has sido, un evento ochentero de nosotros, como tal, retro ochentero, nos manejamos, toda la música, retro, caifanes, metemos grupos, me voy a enamorar de Aika, y me voy a enamorar, no, 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 está bien, puede pasar, puede pasar, no, pero toca muy bien, digo, digo, lo que tú estás diciendo es real, no, tú llegas y lo ves y dices, está padre, está excelente, sensacional, eso es verdad, entonces te digo, por ejemplo, nosotros, este, no llevamos, un año, dos años, con eventos retros, si me entiendo, ni cinco eventos, ni seis, no llevamos años, haciendo eventos retros, por ejemplo, esa última época, ya eventos retros como tal, tocamos todavía moderno, hace como trece años, catorce, trece, catorce, moderno cada ocho días, para los chavos, y cuando nos dejaron, nos dejaron tocar la delegación, que ya no permitió permisos, dije, ¿qué hago? pues voy a hacer un evento retro, empezamos con los de high, primero empezamos en high energy, high energy, y este, y después, empezamos a hacer, un ochentero, y uno que otra vez más, ya como retro ochentero, y llegó el momento, en que combinábamos, uno de high, y uno retro, uno de high, y uno retro, pero casi siempre, nos ha gustado, como que la vueltecita, de lo demás, de los, de los, que vienen atrás de ti, que a final de cuentas, pues la verdad, luego si, copian ciertas cosas, o hacen ciertas cosas, igual que uno, y entonces dices, bueno, cuando ya dos, tres, te ves a poco igual, ahora dale la vuelta, ¿en qué? digo, a veces si es el equipo, y cambias unas cosas, una luz, etc., pero, a lo que más, a mí es muy importante, la música, y si tienes, quien lo sabe hacer, quien lo sabe mezclar, eso es muy bueno, entonces, siempre nos hemos procurado, mucho desde, que iniciamos en tener, lo mejor, de la música que hay, en los ritmos, mucha gente me ha dicho, The Flares tiene un chingo, de arsenal musical, he escuchado muchos comentarios, The Flares seguro la tiene, The Flares me pasó esta, The Flares el otro, ese día que escuché a, a Fernando, de hecho me asomé, y dije, ay wey, pues ese vinil, ni siquiera yo lo había visto, ¿no? de X canción, no recuerdo ahorita cuál fue, pero, pero en remix, no me acuerdo, qué, qué rola, a ver si ahorita, en el transcurso del programa, me acuerdo, pero yo cuando, cuando vi que estaba tocando, con vinil, y me acerqué, y dije, a chinga esa rola, en remix y en vinil, no la, no sabía, y te digo, andale, Alaska y Dinarama, Alaska y Dinarama, pues tú de hecho, nos conoces, aquí vamos a 97.7, por eso, por eso, era lo que te iba a decir, de hecho tú lo sabías, ahora sí como DJ, tú sabes el trabajo de los DJ, tú has ido a muchos eventos, ya los has grabado, nos pagaban 20 pesos, a ver, ya no existe, ya no existe, no existe otra vez, ya vi que estaban a ver, ya nos pagaban 20 pesos, pero imagínate, desde ahí, rock en español, en qué tiempo nos daban, cinco minutos, siete minutos, para mezclar cualquier ritmo, pero yo que me estaba en español, sí, sí, ¿cuánto era? y aparte, mira, sinceramente, en esa cuestión de la música, que estamos diciendo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, casi nadie pone, por ejemplo, vamos a ir, no te ponen timbiriche, flan, y otras cosas, porque eso, como que le gusta más a las mujeres, quieren ponerte carfanes, o sea, les gusta casi a todos, pero normalmente te vas más, a los hombres lo van a bailar, porque lo van a bailar, y por ejemplo, a la chese les pones flan, timbiriche, cosillas, así, Alaska, y esas ondas, ellas, aunque tú, vamos a bailar, entonces nosotros también, ponemos cierta música, algunas cosas que otros no manejan, y te digo, por ejemplo, hay unos que tienen cinco o seis eventos, nada más, sí, hay otros que tienen dos o tres años, apenas, estoy hablando en la zona, y nosotros, por ejemplo, ya tenemos trece años, realmente como cinco o seis, ya siendo, eventos, cuando nos dimos cuenta, que todos, empezamos con high, y luego una de pop, y una de high, y cuando nos dimos cuenta, que todos entraron al high, al high, pues es una de pop, y una de high, y después todos, empezaron a hacer medio, este, agarrarse todos high, high, a high, ahora pone puros ochentas, y todavía, esto te puede decir, hace dos o tres años, casi no había eventos de ochentas, ahorita en el 2020, ya el mundo se hace en ochentas, o es de high, pero ochentas y noventas, y ponen las ochentas, y bueno, ahora ponen todas ochentas, ahora que hacemos, ah pues ahora, ponle a la mejor un poquito de, a veces hemos metido en los eventos retros, electrónico, échate un centímetro de electrónico, para que los chavillos que vienen, pues se prendan, precisamente estaba oyendo un comentario, apenas de un amigo, del aniversario pasado, no dice, cuando pusieron el electrónico, dice, y a mi hijo le gustó mucho, porque obviamente la música que más le gusta, está chavo, cuando pusieron electrónico, pues no manches, eran rolas conocidas ya, que pegaron hasta si quieres hace diez años, cinco años, no nuevas, nuevas, pero electrónico de ese tipo, y pues ese evento retro, pero te ponen algo chido, y está padre, lo bailas, entonces me dice, es que pusieron electrónico, está chido, y dice, me acuerdo que una vez fueron y pusieron reggaetón, porque hemos hecho eventos con artistas de reggaetón, entonces nos gusta, y le gustan un poquito, cuando te copian algo, porque en este caso ahorita, ya todos hacen eventos ochenteros, digo, pues ahora métele algo de cumbi y salsa, tampoco tenemos, o sea, va a llegar alguien y va a decir, yo puse primero salsas y cumbias, no, nosotros por ejemplo, tenemos siete años en el evento retro, échate un set de cumbias y salsa, la primera vez que lo hicimos en el 30 aniversario, Gerardo y Fernando me querían crucificar, dice, cómo, ¿cómo vas a poner salsa? Cuando defraerse en 30 años, en tardada, porque esa es una cosa, nunca puse una cumbia, ¿cómo se te ocurre hacer ese satileyo? Es un pecado ante la, le digo, a ver, a ver, tranquilos, ya les empecé a dar una explicación de por qué, ¿no? Porque tú dices, lo hago y no les dices nada, pues el otro, porque soy el dueño y se chingan, les hubieras dicho, no, no, pero yo dije, a ver, ya estamos grandes, ya la mayoría de gente somos de 40 para arriba, ¿no? 40, 50, y le decía, le digo, de chavo tú agarras un concepto, tú dices, yo soy disco, soy electrónico, soy cumbiambero, hasta que te casas, te juntas, te llevan con la familia y que baila y que pones, y tienes que aprender a hacer, hasta bailar otras cosas que no te gustaban, yo no, mira, ok, está la situación difícil porque de ver, y más en nuestra zona, ahí yo nunca he tocado con un salsero, ni con un mero, ni con grupos, ah, pero en el estado de México de Fleur sí llego a tocar con Víctor Pérez, con Inmensidad, con sonidos que me llevan a ver, dije, ah, en el estado no me conocen, pues me aviento, pero encontré las, no, era un sacrilegio, y entonces le digo, ok, vamos a hacer la prueba, si no funciona, fue un traspié y nunca más se vuelve a hacer, me agarran a patadas y me sacan, y si vemos qué pasa y a ver qué sucede, la ponen si lleven pista llena y no cabe la gente, éxito total, y entonces ahí, estoy hablando de hace siete años, treinta aniversarios, ah, pues no lo ponemos siempre en los eventos retos, pero de repente la gente me dice, ponte unas salsas, una comida, de repente, ahora le va, ahora los empiezan a hacer los otros, ok, búscale, al rato vamos a, pero está chido que sean inspiración, exactamente, y que sean la punta de lanza, ¿no? Sí, a ver, a ver qué, estoy hablando en la zona, y a mejor, a mejor, también lo repercute abajo, porque yo también lo veo, el sonido que toca a cada, toca a cada, todos los viernes, ahora, ahora ya los toca, ajá, pero porque ves el movimiento que hay, y lo da, y lo van viendo todos, y ahora te digo, también afuera, ya empiezan a hacer eventos ochenta, y si te remontas, y te digo, tú dime un evento que hay, ese ochentero de sonidero, de lo que estamos hablando, te apuesto que no me dices, más de cinco años un evento, cuando ya los hacemos, o mejor, cuantos te digo, pero, porque siempre tenemos, trato de tener un poquito la visión de, o sea, cambiarle algo que te veas diferente, de ir más adelante, como tú un poquito, dale un toquecito, y ahorita, después cuando, si todos vuelven a hacer, ahorita ya están poniendo cumbias, en la zona, ¿verdad? Echarse un cedo o dos, digo, bueno, ahora, pues a lo mejor regresas, a otra cosa, o a lo mismo de hace, diez, quince, dale vuelta a la tortilla, déjame preguntarle acá, este, hablando, Javier, ah, el expertazo, cuéntanos, te ha tocado participar ahora, en esta etapa, que estuvieron en el 757, ¿no? ¿Sí estuvieron? Sí, ¿qué tal la experiencia ahí? No, pues muy padrísima la experiencia, este, es más que nada, como un arisco, como un antro, y la verdad que sí. Y la gente lo siguió, porque yo me enteré de que, tuvieron, ahí tuvieron su aniversario, ¿no? Hemos hecho como dos, dos aniversarios, y sí, sí, este, tuvo la respuesta, la gente más bien estuvo presente en ese evento. Pues sí, fíjate que sí, ha respondido a la gente, y bueno, yo le agradezco a toda la gente de Contreras, que me ha cobijado, ¿no? Y que realmente le ha gustado mi trabajo, yo estoy de, ahora sí que, de la zona de Iztapalapa, San Lorenzo, Tessunco, Tessunco, colonia del mar, por allá, entonces, pues realmente, la gente, pues ha respondido al trabajo que he realizado, le ha gustado, y bueno, prácticamente, ajá, dime, prácticamente, pues, toda la gente que me conoce, es más de Contreras, que la de mi zona, ¿no? O sea, es este, ¿cómo dicen que profeta en tierra ajena? Así es. En tierra ajena. Oye, y también el Rolmar se volvió un salón, yo lo conozco de hace dos años, tres años. Nosotros tenemos como ahí, tocando como entre cinco o seis años. Cinco o seis años. O sea, nosotros volvimos a regresar a los eventos ahí, y te digo, sucede lo que te comentaba, ven que tocas ahí, ven que hay gente, ya llegan los demás amigos, con Starlight, o sea, todos los amigos de ahí, a ver, y aparte, también uno de los problemas, es que ahí realmente, pues, no hay muchos lugares donde poder tocar, Ajá. Pues, nada más hay uno. Este, prácticamente, es el, a menos de que lo hagas en un patio de casa. Se vuelve un salón muy importante, ¿no? Exactamente. Porque tocas tú, toca Aika, toca, Starlight, Blackstar, los sonidos de la zona, que somos los más representativos. Empiezan a acaparar ese foro, ¿no? Ese foro, porque, pues, es el, uno de los pocos espacios que hay, y si te das cuenta, pues, cada vez los foros se nos van complicando más, en general, en todas las zonas, ya casi no hay lugares para poder tocar, y muchos han desaparecido. Una vez hice un comentario en una de mis crónicas, del video de, de ahí del Roll Mar, y este, y casi me linchan, porque yo decía que ahí en esa zona, bueno, en esa fiesta, no se tocaba mucho High Energy, en ese, porque era más retro, ¿no? En una de Aika. Sí, sí. Entonces hago mi crónica y digo, no, este, pusieron, pusieron High, aunque aquí no se toca High, yo decía, ahí en la fiesta, en el evento, ¿cómo tal? En ese evento. No, casi me linchan, no, pues si The Fresh lleva años tocando High en la zona sur, y son los masters de más, tranquilos, güey. Es que también ahí. no se pueden equivocar, porque. No, no, no te equivocaste, a lo mejor tú lo hiciste bien, pero la otra gente lo entendió de otra forma. sí. Y así pasa a veces, uno hace algún comentario, que la gente se va por el otro lado. Se va por el otro lado. Pero, este, te digo, sí pasa así, te digo, por ejemplo, en el otro caso hay otros que se autodominan, todo mundo quiere ser los pioneros. y no le veo el chiste, es como lo hagas, que le eches ganas, porque al final de cuentas, la competencia sí es buena. Más bien sería, no se deberían de pelear por el, o no de pelear, sino decir, yo fui el creador de los eventos retros, sería mejor, de todos los eventos retros, la fiesta, las fiestas que yo organizaba, eran las más chingonas, ¿no? Y que la gente lo diga, no que uno se autodenomine. O sea, volvemos a lo mismo que diga, yo puedo decir que soy el mejor, ajá, pero no importa que tú lo digas. No, lo tiene que decir la gente. La gente. Y te voy a platicar una anécdota, una ocasión, un amigo que ya se nos adelantó, ni caminó. Ajá. Una ocasión, él me dijo, mi sonido es mejor que de flares. Y le dije, sí, ¿quién lo dice? Dice, yo lo digo, le digo, dímelo cuando la gente te lo reconozca. Ajá. Hablo un poquito más fuerte. Y me dijo, bueno, le dije, dímelo cuando la gente te lo reconozca y que diga que tu sonido es mejor que de flares. Y me dice, no, sí, le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. No es porque tú lo digas. Cuando la gente reconozca esto, me lo dices. Su sonido desapareció hace años, ya no tocó. Ajá. De flares tiene treinta y siete años sin dejar de tocar, tocando hoy, hoy en día, bueno, por esto ya está interrumpido. Ajá. y si vas a meter a Winners. Ajá. Y si vas a meter a Marshall, ¿quién va arriba? Ajá. ¿Quién va arriba? Ay, yo pondría. No, pues eso es fácil. Yo pondría Winners. No es Winners, obvio. Exactamente. No puedes pensarlo. Tú lo vas a poner arriba. Ajá. Por todo lo que representa Winners. Exactamente. Tú si vas a hacer un evento, hasta en la zona, hay uno que, que es el, hay uno que, que lleva mayor peso, tiene mayor jerarquía, porque se lo ha ganado. ¿Sí? Porque la gente lo, lo reconoce, ¿no? Porque a lo mejor el sonido puede decir, voy yo, güey, pues yo llevo tanto. Pues es que tú puedes llegar, tú puedes llegar con todo, tener a lo mejor hasta más oficinas, lo que tú quieras, pero la gente también se da cuenta de otras cosas. Entonces, no puedes querer ser más que el otro cuando no lo has ganado tampoco. Ajá. Y no quiere decir que no tengas el equipo, que no tengas los instrumentos para llegar a hacerlo. Ajá. Pero tienes que ganarlo y hacerlo, ¿no? Por eso te decía, tú dices, y yo te vi una vez en un comentario que mi hijo estaba escuchando, dice, es que aquí entra lo del que te crees, no es que te lo creas y nos remontamos a unos eventos de hace unos años recientes donde nos llevan a Ectepec, Maximanía, y Saucedo. Ajá. Y ellos mismos dicen, a ver, le vamos a dar el lugar al que tiene mayor trayectoria. ¿Quién va a arribar? ¿Quién tiene el escenario? De Flerce, en Londres, en Ectepec, no somos de Catepec. No, Santa Clara. Santa Clara. Pero es para... No, y se siente muy padre. Que te lo reconozcan. Porque ellos lo dijeron así y cuando te lo dicen, tú te quedas, este, sí. Ajá. O sea, si sabes que es así, digo, en cierta forma, pero cuando ellos te lo dicen, vamos a reconocer tu trayectoria y tu nombre, tú dices, oye, qué chido, ¿no? No vine, no vengo a pelearme, ¿no? O sea, vamos a tocar, hacer un buen evento, qué chido. Pero ya desde que te dan entrada, oye, mira, tú vas arriba, nos vamos a los lados, tú vas en el escenario y, este, y, y en la propaganda y todo, tú vas arriba y empieza Maximanía, voy yo a Saucedo y vas tú de Fer. Digo, oye, qué chido que haya gente que sí valora y sí reconoce. Y no es que te lo creas, te digo, tampoco yo, yo no me creo mejor que otros. Porque, por ejemplo, en la tocada, a lo mejor alguien puede hacer mejor su trabajo. Ese día, te voy a ser sincero, no nos salieron exactamente las cosas como los queríamos, por factores. El evento estuvo muy chido, eso. Yo en el audio fallé un poco, que es lo que siempre me ha gustado, por cuestiones ajenas y otras cuestiones, no son pretextos, pero reconozco que no me salió como yo lo esperaba. Pero realmente la gente nos respetó, nos valoró y le gustó lo que hicimos, al final de cuentas bien. Estuvo bien, pero no, no era lo que queríamos. No como ustedes quisieran. Y luego se sede otra vez, nos llevan a la FBI y lo reconozco, lo quiere decir quién es. Fue Farenheit, fue Montesquieu y fue Top System de allá. Y parece que se pusieron de acuerdo y nos dicen lo mismo. Oye, queremos hacer una tocada, estamos saliendo sonidos, ya trajimos a tal, a tal, te vamos a pintar 50 barras, te vamos a poner póster y todo. Pero, The Flair va arriba, The Flair va en el escenario y The Flair va con sus DJs y todo. Hasta me dijo, trajimos unos DJs invitados y queríamos repartirnos. Y le dije, no, no, espérame, ahí sí, una disculpa, ahí sí, los DJs que invitaron, ustedes repártanselos, porque yo llevo a Eduardo Nava, llevo a Javier Lara y a Fernando Nava, que realmente en la cuestión moderna y todo, siguiendo tocando moderna, ellos son los representantes de The Flair. Porque, por ejemplo, mi cuñado Marcos sigue con nosotros y todo, pero él va a los eventos retros, que hacemos y todo, de convivir y todo. Y, por ejemplo, ellos van a las fiestas, van a los eventos, entonces, cuando vamos a tocar, que nos han podido invitar, va Lalo, Javier y Fernando. Entonces, siente chido que vas a un lugar y te dan tu lugar y te lo reconocen. En Maxi Mania siempre ha sido, había demostrado humildad. Está bien que la gente, sí, yo lo reconozco de ellos y los que les ha tocado, porque yo, fíjate, yo también hace rato pláticas que han salido, te digo, yo reconozco cuando hago mis eventos quién va arriba, por qué va a iniciar, le dejo el escenario, yo los contrato y lo puedo hacer, porque yo he hecho mis eventos, la mayoría de eventos de The Flair, yo los he organizado, los he hecho y yo al pagarle a alguien o hacerlo, yo le puedo decir, pues yo llego y me paro en el escenario, aunque sea más chido que yo, si toco y toco de la hora, bueno, lo puedo hacer, pero le reconozco el trabajo de los demás, igual en DJ y todo. Entonces, yo te puedo poner otro ejemplo, apenas te digo, tenemos la invitación ahí en la zona de tocar con Starlight, con Aika, con Rufino, se me va el nombre, con Chester, con varios amigos, así en estos últimos tiempos y todos te dicen, qué padre, pero obviamente te lo dicen por algo, porque ven que jalamos gente, tenemos, está chido, yo por ejemplo, también Starlight tiene su gente, los demás tienen, todos tenemos nuestra gente, pero juntarle y hacerlo, entonces una plática, que una vez en un taxi me dice un amigo, oye, por ejemplo, te voy a poner ejemplo, no, lo saco a colación, porque dicen, estaría chido un evento Starlight de Flair, no, digo, sí, estaría chido, dice, sería fácil hacerlo de volada, digo, no, 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 no sería tan fácil, dice, pero por qué, digo, si tú por ejemplo, a quién pondrías arriba y a quién pondrías abajo, dice, sería lo mismo cualquiera de los dos, le digo, no, digo, es fácil decir que no y es fácil decir que sí, pero te voy a dar argumentos sólidos, lo básico es que mucha gente no ve, quién tiene más tradición, quién tiene más años, quién jala más gente en la zona, quién tiene más nombre, a qué sonido conocen más afuera, a su DJ, a quién más conocen de todos los que hay ahí, en una que me gane, si me dices, en una que me gane, vamos nivelando las cosas, con cosas reales, no que yo creía que yo diga, con argumentos reales, quién jala más gente en la zona, quién tiene más nombre, quién tiene más tradición, a qué sonido conocen más afuera, a qué DJ de los de ellos con otros, a quién con ellos más afuera, y empiezan, no, pues no, pues no, pues no, entonces, ¿por qué me dices? No, no, entonces, no, no es que se va a decir, entonces, ¿por qué me dices que será lo que vaya uno al otro? si ya te estoy poniendo los argumentos necesarios para un evento, no puede ser cualquiera, alguien debe ir arriba, entonces, dime quién va arriba, ah, pues sí, ¿verdad? Dime en uno que me gane, o sea, en uno donde me digas, en ese sí, en ese no, entonces, si llega él con su equipo, se escucha mejor que yo en el evento, y estoy de qué edad mejor que yo, saludos y felicitaciones, y a lo mejor, hasta va a ganarse seguidores más de uno, ¿no? Porque así es, y ahí como me dijo Maxi Mané en el evento, te respetamos en tu nombre y te dicen todo, pero a la de la tocada, ahí sí, los chingadasos, cada quien a lo que da. Ahí ya no te respetamos. No, sí, exacto, ahí a lo que vas, exactamente, o sea, cuando uno está en esto, llevas muchos años, pues tienes que saber las cosas, ¿no? O a la hora de tocar, tú tienes que hacer bien las cosas, lo que tú sabes hacer, si me estoy preocupando en ese y en aquel, pues no, me concentro en lo mío, lo trato de hacer bien, ¿para qué? Pues porque quiero quedar bien con mi gente, con los que me están escuchando, los que están ahí, ¿no? Entonces te digo, también eso ha pasado también con AICA, también nos han propuesto, y igual le digo lo mismo, sí, pero, y ya les digo, ahora que he hablado con ellos y hemos tenido un poco de plática, les digo, mira, sí, antes era muy fácil, decíamos, va y se hace, y decíamos, tú me llevaste, tú vas primero, ahora, después de tantos años que dices, me he molido, he trabajado, has tenido un nombre, has hecho algo, pero le digo, ¿cómo es que afuera te respete y en tu casa no? Porque a veces tocabas con CISTE, con otros amigos ahí, CISTE, otros amigos, y te ponen abajo y tú arriba, y le dices, oye, ¿por qué pasó esto? Y te decían, ah, el de la imprenta se equivocó. Y tú decías, se equivocó, puso mi nombre hasta arriba. el de la arriba y el de la abajo, y dices, no, ¿qué pasó? Entonces también eso lo platiqué con algunos que tenía chance de que me invitan. Le digo, mira, antes sí tocamos fácil, y era de hacerlo, pero ahora, les puse el ejemplo de maximanía de Dios, y le digo, y aquí, pues no voy a venir a pelearme, ¿verdad? Está bien, dice, sí, no, no hay problema. Por ejemplo, mi amigo también dice, sí, Pedro, son mis amigos. Pero lo de Aika nos propuso otro amigo, un intermediario que había ahí. Y dije, ¿lo vas a hacer? Necesitas lana. Pero bueno, lo que quieres hacer es esto, esto así, quien va arriba, quien va abajo, y me dijo, sí, todo sí, y hablé con la persona, y dijo que sí. Ah, bueno, si es así, pues es fácil hacer el evento. Digo, porque también es chido que en tu lugar, donde siempre has trabajado, estado, pues también se pueden manejar las cosas. El Ojos dice que él lo arma sin bronca. Saludos al Ojos. Ah, saludos a mi amigo Ojos. A ver si es cierto, puto, que lo armes. Ah, sí lo conoces, Sí, sí lo conozco. Sí, no. Es un jotito que tiene un antro. En Cuautla, no, es amigocho el Ojos, la verdad. Sí, todo eso que lo hagan más es que el otro chavo. No, sí, que el que lo quería hacer, pero no sé, dije, pues es más fácil que lo hiciera. Pero, por ejemplo, él también tenía un sonido que en su tiempo pegó y jalaba a mucha gente. Se llamaba el harén. Sound Dave. No, Sound Dave y luego fue el harén. Su concepto fue el harén, pero su sonido se llamaba Sound Dave. A ver, dinos, ¿cómo se llamaba tu sonido Ojos? Él y el Ojos. Sí. No, el Davis. Y la verdad, jalaban gente, jalaban, lo tocan para las escuelas, pero sí llegó un momento en que tenía su gente. son ruidos. Es que la verdad, todos los sonidos que hemos estado ahí a través de yo también, cuando empecé, había unos sonidos que después desaparecieron, pero iba uno y la verdad, yo he visto que cada quien tiene sus seguidores, su gente, porque eso también es así. Fíjate que tendrán sus seguidores y no es mala onda, por ejemplo, Starlight, Aika, los que quieras nombrarme de allá, tendrán sus seguidores, pero estoy seguro que cuando The Flair se presenta en un lado, así sean seguidores de ellos, pum, se jalan, porque jala el nombre de The Flair. O más bien a lo mejor son seguidores, algunos de nosotros, y van con ellos. También van porque digo, ya ahorita, por ejemplo, ahí en el Roma que se toca y tocamos todos, pues a mí también me gusta ir, cuando yo no toco me gusta ir a otro lado, porque el evento lo disfruto diferente a cuando yo estoy tocando. Entonces lo gozo más porque soy tranquilo, estoy escuchando la música, cómo se escucha, lo aprecio mucho mejor todo, y me gusta ir, entonces también pasa lo mismo. Hay gente, imagínate, tenemos 37 años y hay amigos que desde hace más de 30 años, que empezaron a ir a The Flair, siguen yendo con The Flair. Y obviamente han ido con Starlight, con Blastar, con Aika, y te das cuenta, porque vas y ves, llegas y ya te saludan, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahorita ya, pues a través de la tecnología, del internet y todo eso, antes pues tú tenías unos contactos, y nos tenemos gente, y ahora esa gente ya se ha conectado con los demás, que no tenían el contacto a lo mejor. Sí, ya somos una red. Exactamente, entonces ahí ya se enteran quién toca, y ya es en ti, si te gusta ir, y si vas y ves a cierta gente que le gusta ir con todos, y bueno, ir a ver a todos tocar, y estar ahí. Como tú de chavo, ¿no? Que decías, ay, estas fiestas vamos acá, y si se pone bueno, y si no, acá, y acá, y acá. Oye, se me olvidó comentarte, en esta época que estuvimos en 97-7, ¿ustedes sonorizaron algún evento? Exactamente. Del 97-7 o de dónde? Llegó, llegó el momento con Sergio, Ajá. Que primero, pues fue que entrara DJ, estuvo Fer y DJ Pavo, el hermano de Marcos del que estamos hablando. No me acuerdo del Pavo. Era de piel blanquita, clarita, más clarita que aquel. Y a veces iba Fer por la chamba, y a veces llegaba ir Pavo, llegó a ir ya en las últimas, pero en un tiempo intermedio, empezaron a ir a los centros comerciales, no sé si te acuerdas, entonces en los centros comerciales, ya me agarró Sergio y me dijo, oye, ¿qué onda? Mira, pues la verdad necesitamos el apoyo, que nos eches la mano, porque vamos a empezar a salir allá, a centros comerciales, ponemos ahí a la cabina, y que los días empiecen a mezclar, ¿no? Que ahora es lo que, a lo mejor eso se lo copiaron, no sé, es que ahora las teles los hacen con sus artistas, ir a los centros, o ir a la entrevista. A la feria de Chapultepec, a la comercial mexicana, a esos detalles, entonces yo llevaba el escenarito, o se subiera a bailar a alguien, y llevar el equipo dos módulos, para que se escucharan, porque ahí no era llevar todo el sonido, pero fíjate, también hay mucha gente que no saben que, por ejemplo, Fernando no estuvo en la estación de radio con ustedes, eras tú, el Lobo y Madness, ¿no? ¿Quién más? Eran varios, era Overbyte, Madness, el Chaca, el W, el Lobo, yo me acuerdo que hasta, ustedes me pusieron a las bailarinas, ¿no? Es que yo cantaba, porque me acuerdo que cantaba en ese entonces, te aventabas a un tipo calón, ¿no ves? Acá, una regañada, sí, no, eran bailarinas, bueno, las pusieron al lado, no las pusieron encima, no, hicimos este, un evento, también estuvimos en un aniversario, por eso era lo que iba, hicimos un aniversario, bueno, no fuiste tú, pero iba, fue Sergio, yo le dije, oye, ven a echarme el amor, voy a hacer mi aniversario, y lo tenemos grabado, está ahí, porque luego dice la gente, es que habla así, no, muchos eventos si los tenemos grabados, otros se nos fue la hebra, y no se grabaron, pero tenemos ese evento, fue Sergio, fue Lobo, fue el, 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 el Magnus, no, W y el Lobo, y fue Sergio y anunció, gracias, me dio unos, unos cartelones para poner ahí, de, de que se viera lo de 97, 7, ahí, llevo unos obsequios, se regalaron, pero yo festejé ahí un aniversario de esos, y, y le dije que me echara la mano con lo de 97, 7, que chido, y la verdad, pues sí, también, que estuvo, él también nos llevó, el doctor Cerebro, ahí, creo que eran las instalaciones de Radio Universal, ¿sabes? Ah, sí, nos llevó una, está así, cierto, ¿no? Cuando les firmaron el disco, ¿no? Victor, víctima del doctor Cerebro, y ellos honorizó Sunset al grupo, ah, ok, al víctima del doctor Cerebro. Y nos regañó, nos regañó el del grupo, porque me dice, ¿por qué ponen esa rola, no ve que la va a tocar el grupo? Ya la habíamos puesto en vinil, y fue, la iba a tocar el doctor Cerebro, la del esqueleto, pero ellos tocaron la versión moderna, y nosotros tenemos el disco original, pero lo pusimos por X cuestión, y Vining nos dice, oye, no puedes poner esa rola, porque la va a tocar el grupo, pero ya la habíamos puesto, y nos autografiaron nuestro disco, ya nos estuvieron autografiando ahí el disco, fue un aniversario de algo de la estación, fuimos nosotros también con eso, entonces te digo, fue una época también chida con Sergio y ellos, no sé si estuvieron, fue en menos tiempo que ustedes, porque ustedes creo que fueron los que iniciaron, como DJ de ahí en el programa, ajá, sí, de repente llegaba el Nava, y le rayábamos sus discos, no es cierto, y uno en el Palacio de los Deportes, cuando fue uno de los bailarines, ¿no? o ya no estabas con él, pues yo canté ahí en el Palacio, ¿él cantó el primero? ¡Shh! Yo llevé a las bailarinas, ¡eh putos! yo canté en el Palacio de los Deportes, ¡ay sí! Sí, mal, pero canté, cuando el 97, yo tengo mi boleto, ya no, yo fui a ver, ¿te llevaron en brazos? No, y nosotros conseguimos a las chicas, porque yo hablé con Sergio, y me dice, oye, ¿tendrás unas chicas que bailen, porque voy a hacer algo? Las que agarré, las chicas no eran como tal, bailarines, algunas se estaban bailarines, pero yo las agarrábamos, y a ver, pónganse a bailar, y se las tuve que llevar, mira, son estas, ¡ah sí, muy bien, échalas! Y creo que una era, o tú la llevabas, que era en Hidalgo, ¿quién estaba por Hidalgo? Ah, era un amigo. No, pero era un DJ también, pero no sé quién era. Sí, era el DJ este greñudito, ¿cómo se llama? Rico. Y que trajo a la chava de allá. Era su mujer, de Rico. Ah, bueno, algo. Y que luego no la recogían, y la querían dejar, y se subieron allá por la casa, y que no la podían conectar, y me hicieron venirla a dejar, por aquí, por el centro, con no sé quién, y no contestaban, y eso, al final ya salieron, y no sé, ¿por qué no la querían recibir? Pues ya se quedó, y no sé qué hubiera pasado con la chava, digo, ¿dónde se hubiera quedado? Te lo hubieras llevado. Sí, pero no se podían nada más hacer. Se va allá y la regresó. Sí, ¿verdad? Bueno, la verdad, faltan muchos anécdotas, muchos, muchos, este, pero me gustaría saber, qué tienen pensado, para, pues, creo que ya tienen un evento, el 15 de septiembre, ¿no? Mira, exactamente, nosotros ya vamos a empezar un poco, algunos ya lo están haciendo, no nosotros, el señor Poli ya tocó, este, vamos a hacer eventos, ya empezar un poco con los eventos, pues un poco controlados, ¿no? Porque ya sabes cómo está la situación. Nada más mil gentes y ya. Sí, lo que entiendo. Es que así dicen, la mayoría dicen, vamos a hacer un evento, con todas las medidas de salida, cuando los ves bien pedos, chupando y cotorreando. Es difícil, pero mínimo bañarlos ahí, échale eso. Ah, por ahí trajeron a la leche, ¿dónde estás? Ya los bañamos. Ya se lo chupó, ¿qué? Y también nosotros aquí teníamos y todo, que este, ahí está, tenemos, tenemos, a ver, este mata todo, ¿eh? Sí, sí. Así traes, cabrón. O sea, si traes vuelos, los mata, ¿eh? Ah, no manches, la hechas de caña. Es que se lo usan en el hospital. No hay hierbabuena. En el hospital. ¿sí? El trabaja en la clínica. Se lo roban aguas. no, no. Nada, le echaron parte a la matita de la nación. Ya está tomada la de la cámara. El camarógrafo ya anda tirándole anda. Sí, Se va a marear. Pues es rico. Pues mira, realmente tenemos dos eventos ya preparados y de aquí, pues, ya queremos partir un poco porque realmente la situación es muy difícil. No ha habido eventos, no hay fiestas. Y digo, pues realmente los que necesitamos al 100% a esto, pues sí es muy difícil la situación. Entonces, tenemos el primero, el 15, este martes que viene. El 15 de septiembre. ¿Dónde lo van a hacer? Una noche me queda. Este, ah, bueno, es aquí, lo puedo decir. Pero ya ves que lo subes a Face, pero sin datos. Que no se entere. Y lo mandas por inbox, pero aquí es la gente que está conocida en tu página. No, por inbox, por inbox. Sí, no voy a hacer que me hables el 16. Güey, me cancelaron. Me cancelaron, ok. Por inbox. Las personas que quieran ir, pues los vamos a invitar por inbox. La propaganda se va a subir ya mañana. Nos esperamos a pasar, a terminar tu evento, la verdad, para que no se juntara. Y ya mañana subimos la publicidad. O no sé si la podemos subir, pero aquí nada más dice. No, sí, a ver, cuéntanos de la, a ver. Este, va a ser noche mexicana de toda la música. Ajá. Es una noche mexicana. Ajá. Se van a tocar todos los ritmos, como pues normalmente lo hacemos en todas las noches mexicanas. Vamos a tocar todos los ritmos. Para que los que gusten ir, este, nos manden un mensaje a nuestra página de Facebook, La Magia Disco de Flirts, y les daremos los datos, este, como ya mencionaba aquí Armando, va a haber este, sanitización para que no haya problema, va a haber hartos pomos también, para que se saniticen el cuerpo. Nos vamos a sanitizar por dentro. Saniticen el cuerpo, y este, pues más que nada para que vayan a disfrutar, como ya mencionaba mi tío Memo, vamos a empezar a, a realizar eventos con, pues con poca gente, para que ya también este, más que nada para que también la gente, este, pues también ya, este, que esté harta o eso, pues vaya a bailar, vaya a disfrutar de la buena música, pues ahora sí que también se den, este, pues una vuelta por allá, este, vamos a hacer este, ahora sí que nos manden, le iba a decir, ching, ahora sí que nos manden un mensaje a la página, de la Magia Disco de Flirts, La Magia Disco de Flirts es la página oficial, con acento, la Magia Disco de Flirts es la página oficial, con un acento en la i, para que nos manden ahí un mensaje, y este, les diremos cómo va a estar el show, para que puedan este, también ya los vi en Instagram, de ahí, de hecho ahí este, nos contactamos, yo hice el Instagram, yo hice la página, porque, eso, porque acá los viejitos ya no saben ni qué es Instagram, es que más que nada, pues si te, pues si te da como que un auge, es otro escaparate, para que la gente pueda ver su trabajo, que también te siga, bueno, la dinámica es pues, subir fotos y así, ahorita estamos haciendo transmisiones, estuvimos haciendo transmisiones, se está mojando el chavo, es que están los moscos bien chidos, ya me chingó uno, mira, va a haber hasta rasposas, ese lado, al fin, un saludo con Cumbias Rasposas, un saludo, un saludo con Lidita, bueno, ya te esperamos Scorpio, te llevas tus, las cosas, tus cumbias rasposas en viniles, o como quieras, yo quiero mandar un saludo al Hacom, el que dice que siempre ganaba los concursos de baile, le ganó el Florentino, el famosísimo Flower, te ganó, acuérdate, y un saludo para, Alfredo Gamboa, Alfredo, Alfredo, saludos para Alfredo, saluditos al buen Alfredo, que ya estuvo aquí, y habló mal de ustedes, es cierto, es muy buena persona, saludos al Fly Magic, también saludos a, oye, y hay unas invitadas, ya hay, por ejemplo, ahorita como Scorpion, que a lo mejor le agarramos la palabra, a ver si es cierto que quiere ir, y hay dos amigas que también quieren, ya está grabado Scorpio, no te puedes echar para atrás, dice que sí, te esperamos este, el martes 15 de septiembre, te mando un mensajito, los invitados ya con él serían tres, no íbamos a invitar a nadie, realmente lo íbamos a hacer nosotros, porque ahí sí es música variada, tipo fiesta, es una noche mexicana, obviamente con, con la música retro y todo eso, pero sí va a haber cumbia, salsa, un poco de todo, y ya, este, dos amigas que quieren ir, que es Rose y Ibori, y más Scorpion, pues ya va a ser un cartel, rico, rico, y por ejemplo, Marcos, este, Fer, Lara, este, Gerardo no quiere mezclar, está en Stambay ahorita, están años sabáticos, no, como chino, Lalo, Fabián, este, mi sobrino Marquillos, es que la verdad no nos alcanza el presupuesto para Gerardo, cobra mucho y no alcanzamos luego para la nómina, este, entonces te digo, pues ya realmente es un cartel también más, más interesante, casi siempre le queremos, le tratamos de poner un toquecito a nuestros eventos, a la noche, ahora queríamos hacer un anónimo con nuestro DJ, pero te digo, pues por cuestiones ya salió que Rose, este, pues también puede venir, Ivory, este, y ahorita, este, nuestro amigo Scorpion, pues ya es un cartel más atractivo, ¿no? Sí, más atractivo, ya, ya, este, chido, y la verdad, sí va a haber algunas cuestiones que están manejando ahorita, en muchos lados ya lo están haciendo, ajá, obviamente todo bajito, relax, me dicen, aquí va a haber promociones, no, va a haber, no se les va a cobrar a este, si quieren ir así, pero tienen que mandarnos, confirmamos, para que puedan entrar, exactamente, sí, y la otra cuestión es también si quieren, este, meter su bebida, fíjate, les vamos a dar una súper opción, con 50 pesos pueden entrar, sin refresco, nada más paga, llevan, me quedan su botella, ajá, y si no quieres meterlo, pues vas a entrar, sin pagar, ajá, pero obviamente es la gente que invitemos, la gente que nos mande, sus, este, que quiere estar ahí, nos deje su nombre y todo, y la gente que nos vamos a invitar por Inbox y Watts, ajá, que tenemos muchos amigos, muchos, este, cuates que ya desde cuando nos dicen, oye, pues es que ya toca, ya se ven todo, la verdad la gente, en general, hay mucha gente que ya quiere, pues, este, convivir, bailar, disfrutar de la música, ¿no? ya hace falta, todo este tiempo ha estado muy, mover el cuerpo y empedarse y ligarse a alguien y lo que sea, ¿no? Pues lo que da ahí, lo que es, las transmisiones en, ajá, en la casa, ¿cuánto van a cobrar? este, este, ¿qué onda puedo ir? este, yo llevo un pomo, no hay bronca, ¿cuánto van a cobrar? o sea, ya quieren, ya, ya la gente quiere, ya quieren ir a bailar, y este, pues ahora sí que, por eso también mismo estamos, bueno, mi tío lo está haciendo, para que pues también ya, estamos pensando en la gente, estamos pensando en nuestra gente, estamos pensando en la gente, en la gente que tiene dinero, claro que no lo va a venir a dejar, pero mira, realmente esa es una confusión, ¿no? es nuestro trabajo, a nosotros, es un ganaje, mira, me gusta, hay que verlo así, porque luego la gente dice, ay, pues si quieren dinero, pues claro que queremos dinero, o sea, todo mundo queremos dinero, ustedes quieren divertirse, pues les va a costar, comentando eso que dices, ajá, es real, muchas veces, y más en nuestro ambiente, este, la gente, en nuestro ambiente, luego no quiere pagar, es como lo mencionaba, y por eso, es lo que se nos hace, no quiere, pero hablando en general, o sea, el público, vamos a ir al público, luego no quiere pagar, y dices, ¿cómo crees que vas a realizar un evento, y que sea apto para ustedes, en general, que se oiga bien el audio, un buen lugar, complementar los factores, ¿no? Pero no quieren pagar, sí, no, deben entender, que para, que si les realice un evento, tendrán que pagar, para que disfruten de, exactamente, y que sepan que también, los sonidos, necesitamos, generar, para, seguir, es, es más, lo tienen que ver, como que, ok, The Flare, es mi sonido favorito, lo apoyo, lo voy a apoyar, yendo al evento, porque, sé que ellos trabajan, nada más de eso, sí, sí, son unos inútiles, que no supieron nada, no, no empiecen, porque, hay gente, hay gente, que de cierta forma, luego hace ese comentario, a ver, y lo todo, digo, lo ves medio rudo, porque dicen, a ver ese DJ, a ver esos soniditos, ahora, ¿qué van a hacer? a ver, ya me imagino, que ese güey, que está metiendo ese comentario, tiene cinco carreras, o tiene dos negocios, y, y trabaja de algo, ¿verdad? No, todos la estamos pasando cañón, hay gente, que a lo mejor, sí sigue con su trabajo, y percibe, ellos no han visto, mermada, su economía o cosas, pero, digo, muchos, por ejemplo, en mi caso, pues este, trabajas de esto, inviertes todo en esto, y eso, no, llevamos medio año, sin poder hacer nada, no pensábamos que fuera a durar, yo llevo cinco meses, sin trabajar, o sea, yo ahorita, les van a pasar la factura, porque no creen que es gratis, la señora es la que paga, ¿no? No, la que cobra, la que paga las cuentas, como la que cobra, ahí está el perro afuera, por si no quieren pagar, encuerados se van, güey, no, pues si nosotros, o sea, nosotros te vamos a cobrar, ¿qué dices? vienes a venir, ve, y son cinco, te vas a salir, por afuera, famosa, te vas a salir, carajo, ahí está grabado también, este, Armando me invitó, me dijo que me va a traer un torre, si no hay nada, nada más me invitó, me dijo, no, que venga al agua, ahí está su torre, no, es que me dijo tu papá, dice, no, ¿dónde lo andes enviciando? a la chingada, no, pero que, volvemos a eso, y es bien serio, es un ganar, ganar, ustedes tienen una trayectoria, tienen un equipo que, que obviamente lo van a mover, lleva su tiempo, montar un escenario, montar todo un salón, para que la gente vaya a disfrutar, tú conoces el saloncito, eso, ahí meter el equipo, en el salón, es una matada, una matada, y la verdad, con su pasillote que tiene, chiquito, meter el equipo es mortal, y por ejemplo, tú has visto, por ejemplo, hablaste de Pedro, no has visto, creo que a Cecilio, Starlight, nosotros que hemos tocado, tratas de meter un buen equipo, la verdad, para este, para que la gente se le pague, metemos alas, metemos pista, a veces, llevamos grupos, somos de los pocos que realmente metemos un show, como tal, la mayoría, pues toca, oye, un día, nosotros a veces hemos llevado grupos, cantantes, imitadores, performance, dale un extra siempre a la gente, o sea, a lo mejor, pues así haces a tus seguidores, a la gente que te quiera, ya me está defendiendo la gente, son seis contra uno, sí, está bien, que le debo la cena, para que vean cómo está, y a ese chavo, Santiago Rosas, supone que no pagan, que no pagan, ya no va a ser del staff, acaba de perder su tarjeta, American Deflection, saludos, saludos al buen Giovanni, al Goma Starlight, y este, ah, de la gente que mata, al Fraer Junior, y a su papá Fraer, pero vamos, o sea, en general, no únicamente de person, en general, el público que va a los eventos, saludos a Juan también, que todo lo que conlleva, armar el evento, genera unos gastos, gastos, entonces deben de entender, que deben de pagar, para que se les den buenos eventos también, no ven la diferencia, por ejemplo, una fiesta es más fácil, a final de cuentas, llevas hasta menos equipo, que hacerles un evento retro, ochentero, no tienes que llevar, mucho más cosas, más equipo, te puedo decir, que para hacer un evento de esos, nosotros, ya hay un amigo, que se tarda tres días, tres días en instalar ahí, en meter equipo y todo, desde tres días antes, nosotros el mismo día, desde las doce del día, empezar a cargar, hasta las cinco de la mañana, que acaba, pero yendo de dejar el equipo, y guardarlo, ocho, nueve de la mañana, estás hablando más de, medio día, desde que empiezas, hasta que acabas, la gente no lo ve, nada más llega y dice, ah, qué chido, qué padre, y tal, entonces también hay que valorar, o sea, uno trata de darles lo mejor, y hablo de los demás amigos, también ellos lo hacen, estar ahí todo, llevar su equipo, meterlo, tocar, llevar DJ, invertirle, porque, tú sabes que los DJ, también hay unos que cobran, los tienes que pagar, hay este meter un show, y todo eso, todo eso te genera gastos, de dónde quieren, o sea, tenemos que sacar todos esos gastos, para aparte, pues, sacar algún beneficio, ¿no? Que a veces es difícil, cada vez va siendo más difícil, por muchas cuestiones. Y no se va a hacer uno rico, que entienda la gente, con un evento, o sea, un evento es para, si va bien, si la gente apoya, pues, te quedas con una lanita, no para un año, ni dos meses. También eso lo han comentado mucho, eso que estás diciendo, y piensan que nos hacemos ricos, les quiero decir, que están en un gran error, y lo puedo demostrar con hechos, muchos, que organizan eventos, que hacen eventos, le ponen de su dinero, para hacer este tipo de eventos, ya sea retros, ochentas o high, le ponen de su dinero, le pierden, y les compruebo con hechos, donde está la base de lesbos, que tocaba, bueno, ya falleció apenas, pero, casi no había mucho, auge de gente, y estoy hablando de sonidos, que tienen hasta su lugar, base, laser, sonido, tiene su lugar, cuánta gente, digo, igual, ya no puedes jalar la misma gente de antes, que es más difícil, había un salón azul y, y negro acá por Iztapalapa, aquí adelantito, que hace un chavo ahí por Constitución, también su salón sonido, y te estoy hablando de los que tienen, salón, y aparte el sonido, y pueden tocar, que reduces muchos gastos, ¿qué anillos hacen? Pásenle donde los hacían, ahora ya hacen uno cada año, pero es por la situación, Alejandro Valentino, hacía 3, 4, 5 minutos al año, ahora ya nada más hace el de fin de año, ¿por qué? Porque la situación es difícil, y ya no alcanzas muchas veces a recuperar, lo que inviertes. Hacer un evento, en la actualidad, y de hace algunos años, para acá es un volado, es muy difícil, como puedes sacar tus gastos, y una lanita, este, para medio repartir, pero eso compró, como te puede llevar la chingada, y quedar hasta endeudado, es mucha, es muy difícil, y está la muestra en muchos, evento gratis, puedes estar lleno, pero cobrándoles, la gente cada vez es más, raza, más difícil, y también el problema, que ahora ya hay muchos eventos, si tú te vas a un fin de semana, como en transmisiones, ya puede haber 10, 15, si tú le dices, a ver aquí DJ, para que cooperen 5, 10 pesitos, hay 9 donde, no, es lo mismo en los eventos, tú puedes, nosotros siempre lo hemos cobrado, toda la vida, por decir 50, pues pones un cobro ahorita, cuando otros es entrada libre, tú que dices, ah, me cobro acá 50, me voy para allá, y va a haber 3, 4 donde, y la gente se dice, ah, no, acá me están cobro, me voy para allá, no, no ven lo que estamos diciendo, el apoyo, la gente, la calidad, para que le hagas un evento, y todo, y, pues no, el apoyo es que ellos asistan, y cooperen con su cover, con su entrada, para que, pues, estos eventos sigan generando, que se diviertan, y que se la pasen bien, porque es eso, es eso, divertirse, y bueno, bueno, pues, me dio muchísimo gusto, ya se nos está acabando ahí, la batería también, este, y bueno, me gustaría terminar con, algunas palabras de agradecimiento, por parte de cada uno de ustedes, hacia su gente, no, hacia, la gente por ahí, vi un comentario, que hay gente que lo sigue, desde hace 37 años, y eso está, está cabrón, o sea, tener a un equipo de sonido preferido, por muchos años, y ustedes lo han logrado, han logrado muchísimas cosas, el reconocimiento de la gente, que es importante, y no solo de Contreras, sino a nivel, podríamos decir que a nivel nacional, tranquilamente, o sea, gente de otros estados, yo viví mucho tiempo en Querétaro, y se oía, son, Wieners, Polimán, sí, sí, o sea, sí los conocen en muchos lados, por favor, regálame, Fernando, un mensaje para toda la gente, igual, si quieres algún familiar, a tu, a tu mujer, quien quieras, no, pues gracias a todos, por estarnos escuchando, y aguantarnos, no sé cuánto tiempo sea, dos horas, tres horas, 8, 9, 10, 11, tres horas, tres horas, aguantarnos, y pues ahora sí, que saludo a todos, y gracias por soportarnos, y a Juan Vargas, que nos, apenas lo vi, que nos estaba saludando, Juan Vargas, es un gran amigo, también tiene salida, hola, bueno, pues gracias primero por la invitación, y bueno, todos estos eventos, y las transmisiones que, que, que hemos hecho, es, para ustedes, que, que sigan disfrutando de la, de la música, de The Friars, esto es para ustedes, sabemos que no podemos salir, pero bueno, tratamos de, de ponerles la música, para que ustedes en su casa, lo disfruten, esto es para ustedes, y ahorita, presentarnos ahorita, es para también, darles un mensaje, de pues que estamos, este, en espera de que esto se active, para que la magia siga, la magia de The Friars siga, ¿no? acá, claro, claro, bueno, yo quiero mandar saludos, bueno, y agradecimiento a Memo, que gracias a él, pues, he hecho muchos amigos, así como tú misma, como Alfredo, y mucha gente que en el ambiente, este, pues he hecho muchas amistades, gracias a, a que pertenezco a esta empresa, y pues, muchos saludos a la gente, que me sigue, y que en las transmisiones, pues me manda saludos, que a veces no me da el tiempo, de saludarlos, a Mirna Nava, a toda su familia, a, a Abraham, a, este, mucha gente que en las transmisiones, luego a veces me preguntan, y quiénes son, y quiénes son, y quiénes son amigos míos, que, pues no sé, ahorita no se me vienen a la mente, las personas, pero a mis primos, a mi primo Bernardo, a mis hermanas, Alma, Leti, a mi esposa, a mis hijos, y bueno, pues a todas las hermanas, de Memo, también que, que me cobijan, y que luego, me invitan un taquito, cada vez que, que voy, a Tere, a Leti, a Ara, que está ahí en Cancún, y bueno, pues a, a toda la, la familia de Contreras, y gracias por, por cobijarme en esta empresa. a todo Contreras, ¿no? Sí, a todo Contreras, porque, sí te han dado una buena acogida, acogida, ¿no? Aparte, la gente de Contreras, déjame contarlo, antes de que empiece, la gente de Contreras, es muy, muy este, les late algo, y te apoya, y ahí están, y como dices, ¿no? El saludo, la foto, el autógrafo, lo que quieras, ahí está la gente. Es que al final de cuentas, nos debemos a la gente, a la gente, nos debemos, pues hay que agradecerles, a todo el público. Pues mira, saludos, saludos a mis hermanas Tere, Leti, Ara, a mis hermanos Petos, Aure, y a mis sobrinos, toda la familia, que realmente, de cierta forma, han estado, a través de todo el tiempo, ahí con nosotros, a los que alguna vez, formaron parte del staff, en The Flares, también gracias, porque también por ellos somos, y principalmente, a toda la gente, que nos ha seguido, a través de esas generaciones, con la música, y siempre, pensando nosotros, en realizar los eventos, siempre pensamos en ustedes, pensamos en que ustedes, salgan satisfechos, para que regresen, al próximo evento, que se queden con esas ganas, de volver a vivir, una noche mágica, con The Flares, siempre pensamos en eso, no pensamos, en nosotros, como tal de decir, ay no, sino pensamos en ustedes, en poner, la música adecuada, el audio adecuado, que hay veces, que nos han fallado, y de cual les pedimos desculpas, pero siempre lo hacemos, pensando en la gente, el público, que va a nuestros eventos, eventos, muchísimas gracias, tiene que finalizar, el más, pues como, jerarquías chavo, jerarquías, gracias a todos los que nos sintonizaron, en esta entrevista, gracias a Mixman, que nos hizo la invitación, ahorita nos va a pagar, para irnos a cenar, no crean que, todo lo que dicen, no, si lo va a cumplir, como dicen, claro que sí, gracias a todos, saludos también, aquí al buen perrote, a Pancho, Sandoval, este, al cuchillo, al coxi, a todos los que nos estuvieron sintonizando, a mis tías, a mi hermana, a mi novia, Monce Rivera, te mando un saludo, y este, pues más que nada, pues, darle las gracias a toda la gente, que nos sigue, como ya mencionaba, mi tío Marcos, este, estuvimos haciendo transmisiones, para, más que nada, para ustedes, para que siguieran disfrutando, de la música, de cada uno de sus DJs, que vivieron en cada época, y pues, ahora esperemos, que nos puedan acompañar, a los que quieran ir al, evento del 15 de septiembre, mándenos un mensaje, y con todo gusto, les diremos, cómo va a estar, el show, para poder entrar, gracias a todos, limitado a mil personas, como dice acá, y bueno, pues mi buen Memo, por favor, bueno, yo este, ya saludé, hace rato a la familia, este, en especial, a mi hermano Petos, que me faltó también, y quiero saludar a Max, a Chapas, a Cox, y a varios amigos, que se conectaron, que son seguidores, el Ojos, a Juan, a David, también Fer, es David, Alejandro, también, mucha gente, a toda la gente, que se metió al Chapas, y que la verdad, no podemos mandarle saludos a todos, pero gracias, Ricardo Álvarez, Ricardo Álvarez, a Gamboa, a Flamay, muchos amigos, al Escorto, ya está ahí, entonces, la verdad, agradecernos por darnos este, este foro, para que la gente, pues, siga conectada con nosotros, es un agradecimiento, al amigo Resillas, que es el dibujante, oficial de la Magia Disco de Flor, un buen dibujante, y la verdad, gran dibujante para muchos, ahorita, es el, el dibujante que anda, en movimiento, con todos los sonidos, es como el camarón, exacto, está de moda, un saludo al gran Resillas, y a toda la gente que está en miscuda en esto, a los sonidos de la zona, a todo el staff, a todo el staff, porque falta mucho staff, entonces, también es una base importante, de Flor no sería nada sin el público, y también sin el staff, porque la verdad, gracias a ellos, se pueden realizar los eventos, exacto, porque ellos son los que ayudan, a poner todo, a cargar, a poner, a armar, este, a estar ahí, en la entrada, revisando, a Santiago, a Toby, al Tísico, ya hay gente, y la gente de antes, me firmo Jorge, un gran saludo a Jorge, ahora él también es DJ, que te digo que, es de la familia, con él son 10, y su hijo, 11, este DJ, este, un gran saludo a él, porque él también participa mucho, en los eventos, en las fiestas, él también está vigente en las fiestas, este, 15 años, bodas y todo eso, y ayudándonos también en las transmisiones, y en los eventos que hacemos, y pues quiero agradecer también, a todos los sonidos grandes, que están arriba de nosotros, a los sonidos más chicos, porque, gracias a todo el movimiento que generamos, divertimos a mucha gente, es una diversión, y tratamos de hacerlo con todo el gusto, para, para que se la pasen bien, es un trabajo que nos gusta, y nos encanta, pero, este, también tratamos de dárselo a la gente, que se la pase bien, que goce, que si tiene un problema, llegue ahí, y vuelva a vivir, su época, su música, no se sienta feliz, alegre, y salga con, con una sonrisa, salga, salga con un buen sabor de boca, y este, y pues, gracias a, a todos ellos que están, también en mis coidos, y hacen un, un gran trabajo, para que la gente, pues se divierte, y se la pase bien. Bien todos, y, y te puedo decir, yo conozco muchos, muchos DJs, y mucha gente, y creo que es la, la única familia, o la primer familia que conozco, que hay, 10 DJs, en la familia, no creo que haya otra familia, y si hay, conocen de alguien, díganos, pero estos señores, yo creo que, pues es la única familia, que yo al menos conozco, que 10 integrantes, de la familia son DJs, todos malísimos, y un colado, como dice, no, no, la verdad, todos muy buenos, he escuchado, el trabajo de todos, y la verdad, excelente, este, y no lo digo yo, lo dice, muchísima gente, muchísimas gracias, quieren mandar algún, saludo extra, o, no, hagan un amigo, que estuvo un poco enfermo, y ya salió, a Enrique, de un sonido, también muy famoso, que estuvo ahí, hizo esa época, sonido valerino, estuvo muy grave, valerino, este, de Contreras, porque también había otro en el estado, no, y primero, yo estoy hablando de, ah, pero primero también hubo otro valerino, antes que él, y después surgió él, entonces, este, es un gran saludo, porque sí estuvo, un poco enfermo, bueno, bastante enfermo, pero se pudo recuperar, y está muy bien, yo le quiero mandar un saludo, bueno, ahí a la cámara, le quiero mandar un gran saludo, y pues que, ojalá y que todo, ya se componga, y, y también pueda empezar a trabajar, porque él también tiene un lugar de, de eventos, este, él hace rodeos y todo eso, entonces también, este, pues estamos en lo mismo, que pueda, este, empezar a trabajar en esta, primero Dios, que les vaya muy bien a todos, que nos vaya muy bien a todos, que regresemos a chambear, y que haya salud en toda su familia, y también a toda la familia, toda la gente que nos está viendo, que tengan mucha salud, cuídense mucho, muchísimas gracias, la verdad, un fuerte aplauso a, bravo, bravo, a los días, por esta, esta gran noche, que nos regalaron, a toda la gente, también bendiciones, y bueno, pues, nos vemos próximamente, en algún evento, muchísimas gracias, por estar aquí, gracias, gracias, nos vemos, hasta luego, nos vemos en el próximo evento, y nos vemos en el próximo evento, y nos vemos en el próximo evento, Gracias.